¡Familia! ¡Buenos días! ¡Martecito lindo, hermoso, bello! Aquí andamos ya, el equipo completo esta mañana. ¿Es agosto, señor? Ya es primero de agosto. Sé a ti que yo no estoy seguro, pero... ¿Qué? Malamente y malamente, no me acuerdo qué día me vine yo del rancho de Estados Unidos, pero según yo, juego como un 4 de agosto. O sea que no nos dices más. Sí, acabalaría un añajal, güey, aquí en el norte y me trago. ¿Cuántos cumpliría? ¿Cuarenta y qué? Sí, unos cuarenta y ferias allá en el norte. ¿Cuarenta y ferias? O sea, ya se vino grande. Ya me vine yo, ya me vine yo, macizo, ya me vine yo, sazón, todo. Sí, ya me vine yo, sazón, fíjate. No, yo me vine joven. ¿Tú a los qué años te viniste? A los veintiuno. ¿Hace treinta y algo? No, chaval, ya tienes treinta años aquí, ¿no? No, no, no. Tienes veintinueve años. No, no, tampoco. Este, oiga, bueno, ¿cómo estás ahí, García Solís? Muy al millosón, señor. Muy al millosón. ¿Cómo estás, Giselle Bravo, Arechiga? Mejor conocida en el Bajo Mundo como la Gisellona. Muy bien, viejón. Qué bueno. Al millón son también. ¿Cómo está el Vin David David? Mejor conocido en el Bajo Mundo como el Junior. Todo bien. José Ramón. El chino. ¿El Vin David David? Sí, todo contento, pero preocupado. ¿Por qué? Ajá. Tus finanzas. Porque ando viendo lo de... ¿Tú o yo? Si les presento a mi nueva pareja, a mis hijos, creen que se no... Ay, cómo eres de rey. Yo creo que se va a enojar la mamá. La mamá. Los hijos no la mamá. Pues fíjate que el tema del día de hoy con nuestra querida Silvia Olmedo, nuestra psicóloga de cabecera, es precisamente eso. En esta modernidad moderna del mundo actual de hoy, pues es muy común de que tú te divorces o no se armó con una pareja y después tú vas sobre la marcha encontrando otra vez otra persona que te vuelva a revivir en ti el interés de la vida y pareja. Pero ¿qué pasa cuando se la tienes que presentar a tus hijos? No importa que el chiquillo tenga cuatro años o que tenga 40 años, porque ha habido casos, déjame decirte, que señores ya grandes de edad también tienen que verse en esto de decir, hijos míos, pues ahí ando de... Entendiendo, me dicen, en el rancho con una persona. Así es. Para que vean un quemón, ayer tuvimos a la doctora en York, en Inglaterra, después a José Isayas en Hawái y hoy tenemos a Silvia Olmedo en la madre patria. ¡Olé! 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 ¡Puro, puro internacional! Nosotros aquí metidos. ¿Cómo estás, querida Silvia Olmedo? Yo feliz, feliz aquí en Madrid. Uno de agosto ya, un mes tan maravilloso y tan especial para muchas personas. Para mí también es un mes muy especial. Y hablando de meses especiales y de situaciones especiales, una de las situaciones más especiales que uno puede tener en su vida es el de presentar su nueva pareja a alguien. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. No debe ser nada fácil, Silvia Olmedo. Y todos nos visualizamos. ¿Y esto por qué creo que es importante? Porque igual que la primera vez, todos ahora nos visualizamos cuando éramos jóvenes. Yo es que sueño con presentarle a mi pareja a mis papás, ¿no? Y ahora la gente lo que dice es, ahora yo sueño con poder presentar a mi nueva pareja a mis hijos. ¿Cómo ha cambiado el cuento, la verdad? Porque la naturaleza, porque las relaciones han cambiado. Porque más de la mitad de las relaciones acaban una ruptura y muchos de ellos acaban pues una relación que se acaba con unos hijos. Y pues mucha gente pues quiere volverle a darle una oportunidad al amor. Sí, sí, pero también hay que tener un balance porque también hay muchas comadres mías que le presentan más novios a los hijos que los caballeros del Zodiaco. Has tocado en el punto, no los puntos más importantes. Igual que si eres un adolescente o tienes 20 años, lo ideal no es llevar a todas tus parejas inmediatamente, porque todavía no hay una relación consolidada. Uno de los principales errores que cometen tanto padres como madres es presentar a sus hijos inmediatamente a sus parejas. Entonces lo primero que tenemos que entender, y esto es clave, es el amor no se fuerza. Esto es importantísimo, porque ¿qué nos pasa? Que muchos de nosotros casi forzamos a que el amor que nosotros tenemos a nuestra pareja también lo sienta a nuestros hijos. Y así no va a funcionar. Entonces lo primero que hay que entender es, en toda relación hay un momento en que solo soy tú y yo, mi pareja y yo. Y esa relación tiene que darse entre los dos. Y luego gradualmente que se vaya a conocer este nuevo estado de tengo pareja y esta es mi pareja a distintos miembros de la familia. Entonces aquí el problema, el reto más que el problema, es presentar a tus hijos a la nueva pareja. Entonces, ¿por qué muchas veces hay conflicto con esto? Uno, porque para tus hijos esa persona es una amenaza de que no les vas a amar tanto o no les vas a poner tanta atención. Fíjate, a mí se me dan muchas situaciones en que si una mujer le abandonó su pareja y los hijos están acostumbrados a ver a su madre muy infeliz y de repente la mamá se enamora, pues esos hijos dan muy bien la bienvenida a esa pareja. ¿Por qué? Porque no sienten que esa nueva persona les va a quitar su amor, sino que le va a quitar el sufrimiento a su mamá o a su papá. Entonces es importante que cuando vayamos a presentar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros hijos, que tengamos un protocolo y unos tiempos. Lo primero, antes de que nuestros hijos conozcan a nuestra nueva pareja, tienen que entender que yo como mujer o tú como hombre puede ser papá y pareja. ¿Ok? Muchas mujeres lo que hacen erróneamente es, es que vosotros sois mi vida y yo os quiero más que a nadie. Sí, como hijos, pero también tengo una faceta como mujer que también debo de tenerlo. Y hay que explicárselo a los hijos, porque si no se les malacostumbra. Eso es por una parte. Punto dos. Cuando tú presentes a tus hijos, no puedes forzar ni el amor ni el roce. Cuanto más fuertes, digamos, la convivencia, va a ser peor. Tiene que ser de una manera gradual. O sea, no presentarse los de sopetón de un día de llegar y, muchachos, esta muchacha, ¿qué? Pues ahí tengo un ratillo, ¿qué ando ahí con esta muchacha? No, no, o sea, gradualmente. ¿Pero qué se le puede decir entonces? Gradualmente. ¿Ok? Gradualmente. Porque si no, lo que ellos empiezan a pensar, este va a ser mi nuevo padre. ¿Ok? Y también la pareja se siente con un peso enorme de que, bueno, a mí estos niños me caen bien, pero no les quiero. ¿No? Entonces, hay que entender que el amor surge poco a poco y no se fuerza. Ni por parte de la nueva pareja, ni por parte de los hijos. De los hijos. ¿Ok? Entonces, una vez que tú hayas tenido una conversación o un encuentro con tus hijos y tu pareja, hablas, les preguntas a tus hijos, ¿qué piensan de su pareja? ¿A poco sí se les pregunta? ¿Sí? ¿Qué piensan? ¿Qué les pareció? Seguro que lo que va a pasar es... Si me dicen, está feo, no lo quiero aquí. Ay, vieja esto, vieja lo otro, no me voy a agüitar yo. Claro, lo primero que ellos van a hablar son preguntas que corresponden a los miedos que ellos tienen. La primera pregunta que pueden hacer, ¿ese va a sustituir a papá? Ah, ¿y qué vamos a contestar allí? Sí. Y te va a dar tu domingo. ¿Ese va a venir a mi casa? O sea, ellos lo que tienen miedo es no a lo que van a recibir, sino a la amenaza potencial de qué les va a quitar esa nueva persona. Y eso es lo que hay que hablar. Fíjate, qué cosa tan interesante, hijo Silvia. Ellos no van a ver lo que va a aportar. Ellos están viendo lo que supuestamente ellos creen que les va a quitar. Qué gran, gran punto ahí. Pero tú tienes miedo a decirle a tus hijos, a más bien a cuando te digan no. ¿Qué pasa si te dicen no o no lo queremos? Ahí es donde es el problema. A ver, claro. Pero imagínate. O sea, primero es eso. Tampoco. Entonces, si te dicen no lo queremos, no lo tienes por qué querer. Claro que no lo tienes por qué querer. Y yo jamás te voy a obligar a que quieras a nadie. Exacto. Pero le hace mucho bien a mamá. Ok. Y ahí preguntarle. Ya me vi yo, Silvio Almedo, ya me vi y llegando con la giselona diciéndole a mis muchachos. Irín. Irín. A ver, agarré este mostrillo. Y yo le... Agarré este mostrillo ahí, por ahí. Este mostrillo. Y yo, prepárense, porque les voy a quitar la herencia. Ahora soy... La dueña. De todo ese imperio que tiene el viejillo. Y ojo, que el problema muchas veces no lo ponen los hijos, sino la familia política. Sí, es cierto. De esos hijos. Me explico porque ellos son los que van a llenar de porquería emocional a esos niños. Pero es muy bonito eso que dijo de decirles, a mí me hace mucho bien esta persona. Ok. Ah, muy bien. Y entonces, luego vienen las amenazas. Se va a venir a vivir con nosotros, va a sustituir a papá, lo voy a tener que llamar papá. No lo vas a tener que llamar papá porque no es tu papá. Y le vas a decir, igual que tú no lo tienes que querer a él ni amar, él no te tiene ni querer ni amar. Ambos casi. Se tienen que respetar ambos, ¿ok? Porque lo que va a pasar es que cuando tú dices eso a los hijos, porque muchos hijos piensan, ahora me tengo que ganar el... Se tiene que ganar mi cariño. No, aquí no hay que ganarse ningún cariño. Uh, perra, perra, a ver, a ver, a ver, a ver ahí. A ver, esta va a poner buena. Yo creo que me atrevo a decir, no tengo, ¿cómo se dice ahí? No tengo pruebas, pero... No tengo dudas, pero tampoco tengo... Más bien, no tengo certezas, pero no tengo dudas. Que eso es lo de las primeras cosas que se le pasa a uno en la mente. Se tiene que ganar mi cariño. Y no, el amor, repito, no se fuerza. Entonces, inicialmente, y esto es importante, es importante, las mujeres también fuerzan eso. Lo típico de, si me ama a mí, ama a mis hijos. No. Amos. Este señor te ama a ti. Amos, cámonos, recio. Y respeta a tu hijo. Muy fuertes declaraciones. Es que es verdad, el amor, si no es fingir. Lo que sí es verdad es que la convivencia fuerza o hace crecer el amor o el odio. Entonces, si hay padrastros que se vuelven padrastros mejores casi que los padres... O madrastros que se vuelven mejor que las madras. Claro, como Jerónimo. Jerónimo tiene una mamá que lo ama, pero también tiene un padrastro que para él es su padre, que es ángel. ¿No? Entonces, pero eso no fue, te obligo a querer a tu papá, te obligo a querer a tu padrastro y trátale como tu papá. No, fue poco a poco. Cuando de repente ese adulto empieza a mostrar cariño o empieza a tener actos de amor, aunque no lo quiera, y eso aparece. Tener un acto de amor no quiere decir que tú ames a alguien. Yo puedo tener un acto de amor con gente y no los quiero todavía. Claro. Entonces, ¿qué les sugiero yo a los que...? Imagínate que ya los niños dicen, bueno, porque se venga a vivir a nuestra casa, ¿no? Que también puede pasar, ¿no? O que se aumente la convivencia. Claro, yo como si mi pareja, que no es el padre de mis hijos, yo quiero que él se meta más en mi familia. Sí le voy a decir, oye, sería bonito que vinieras con nosotros a algo que les gusta a ellos, ¿no? Y ahí empiezas una convivencia, pequeños actos de amor, y viceversa. Sí, tener una disposición. Tener una disposición. Claro, tener disposición. Entonces, eso lo que no va a forzar va a lubricar que al menos haya una convivencia cordial, respetuosa, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante? Y para mí esto es vital. Hay ciertos aspectos que tú tienes que hablar a tu pareja de los que no puede opinar. Él no puede opinar, por ejemplo, inicialmente, de cómo educa su padre, el padre, a sus hijos. Tú no puedes opinar y hay que decirte, ¿qué no puede opinar? Aquí lo importante, para tener una relación cordial, es poner las reglas desde el principio. Y esas reglas tienen que ser acuerdos entre los dos. No se pueden imponer. Tienen que ser acordadas, ¿ok? Igual que tú, hijos míos, tú no puedes comparar a Pepito con vuestro padre y se lo decís así. Cada cosa que os dé, lo da, sin tener que hacerlo, sin obligación. Entonces, sí tenéis que decirle más veces, gracias. Es verdad. ¿Y qué tal? Hay que hacerlo así. Aquí me entró una, por ejemplo, una mujer que lleva a un hombre que llega a la vida de una mujer ya con hijos, ¿verdad? Les da sus chocolates y sus sujetos vayan al cuarto y no salgan. Tiene que ser uno muy directo la mujer en decirle cuál es el papel que quiere él en la vida de los niños. No estoy silvia en el sentido de decir, a ver, a ellos no me les esto y no me les lo otro y yo voy a hablar con ellos a poner también las reglas. Tienen que haber reglas de los dos lados. De los dos lados y espacios de los dos lados. Por ejemplo, muchos de los niños, que ya son adultos, que te cuentan sus traumas de su infancia, es que decían, es que yo a mi madre cada noche lo veía con uno en casa. Imagínate, eso es muy amenazante para un niño, ¿no? Pero imagínate que ya al final deciden irse a vivir juntos. Hay que establecer espacios de convivencia. De decir, tú aquí, cariño, no entras. Esta es la habitación de mi hijo o de mi hija y ahí no debes entrar. ¿Te parece bien o te parece mal? Es verdad. O sea, hay que también establecer una reglaz. Y a tus hijos decirles, en la cama de matrimonio no entráis. En el sitio de la pareja, en el que yo y mi pareja estamos, vosotros no debéis de entrar. Y luego hay unos espacios públicos comunes en que todos podemos entrar. Compartir. Así proteges a tus hijos y proteges tu relación. Ay, qué fuerte. Sí, tienes que decirles, no quiero que hables de él, te refieras a él como... ¿Cómo te refieres a él? ¿Cómo te refieres a él por su nombre? Y supongamos pues que yo, supongamos que yo, supongamos quien te llevo a ti, yo que, ¿verdad? Quedo yo viudo y me enjareto con Giselle, ¿verdad? Agarro este mostrillo. Uy, mostrillo. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Y la llevo a la casa. O sea, yo tengo que decirle a mis hijos, hey, no quiero que se refieran a ella como su nombre. No quiero que le digan la vieja, la otra, esa méndiga, o de ahí para arriba. No, se llama Giselle Bravo. Exacto. Y así se refiere a ella. No a la otra, aquella, o cositas así, ¿no? ¿Giselle le podemos decir? No, tú no, 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 Giselle. Estúpida. Digo, a mí no sé. Igual. Solamente estoy sugiriendo apodos. No, y lo que, Silvia, quiero leche. Igual, hay otra cosa que pasa. Pasa muy pocas veces, pero pasa, que son los abusos. Por eso también es muy importante delimitar los espacios. Cariño, aquí está la habitación de mi hija, aquí no quiero que entres. Mi hija no se sentiría a gusto con eso. Off limits, como dicen. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Hijo, tú tienes 15 años, no debes de andar en calzoncillos por la casa. Ah, esa está buena, esa está buena. Hay que decirlo, dejarlo claro, porque hay unos tipos de intimidad familiar que una nueva persona de la familia, al no ser total parte de la familia, pues no hay que compartirlos con ella. Y no pasa nada. Entonces, definitivamente llevarlos de sopetón no es una opción. Nunca. Hay que entrenarlos y, sobre todo, hacerles entender. El problema, sobre todo en las familias latinas, nosotros lo que hacemos es que las mujeres les dicen a sus hijos, es que tú eres mi vida, es que tú eres mi hombre, es que tú eres el hombre de la casa. Y de repente viene otra persona, que es la pareja, y para el niño, esa es la amenaza. Este vato me va a estar aquí. O sea, las mujeres no hacen mal desde el principio. ¿Están de acuerdo? Sí, claro. Sí, sí, sí. Hay que establecer, desde el principio de reglas, hay que dejarles entender a los hijos que el amor de una madre es incondicional y que nadie lo va a tomar. Pero también una madre y un padre tienen la necesidad de tener un compañero o una compañera que les apapache. Y que en la medida que ellos estén felices, como mamás y papás, van a poder estar más felices con ellos también. Qué bonita plática siempre con nuestra psicóloga Silvio Almedo, que ahorita está en la madre patria en España. Es que cada vez es más común ese tipo de situaciones, las familias mezcladas de una familia a otra, es cosa de todos los días. Ahora que yo me junto y con la güerona, Gwisín y Yandel, se ti que refiere a mí como su majestad. Vivando el mexicano. Silvia, te mandamos un abrazo grande hasta España. ¿Cómo va el libro? Muy lento, muy lento, porque estoy justo profundizando sobre las relaciones de pareja y cómo están cambiando. Y la verdad es que tengo muchas sorpresas para ustedes, pero lo que sí me queda claro es que cada vez hay más tipos de familias y de relaciones que son felices. Y que solo se sienten mal porque nadie les reconoce como tal. Ah, claro. O sea, ahora yo conozco parejas que viven ellos con sus hijos respectivos y viven muy bien y son muy felices. Y eso hace 20 años era algo que era de locos, que cómo se podían unir. Igual, mujeres, hombres, o sea, de todo. Es fascinante. Estoy fascinada y tengo muchas ganas de contarles. Estoy haciendo muchísima investigación, entrevistando a gente que trabaja mucho en relación con el mundo de la pareja. Y bueno, se lo tengo preparado. Mientras tanto, entren a mi canal de YouTube, Caras, vemos, sufrimientos, no sabemos. El canal es Silvia Olmedo, no lo olviden. Y hay mucha gente que me dicen, yo te veo, Silvia, con Don Cheto. Te escucho con Don Cheto y es bien bonito. Bien bonito. La verdad es que el libro va lento porque se la está pasando de agasajo. Cada que sube algo yo quisiera estar allá, me da fomo porque no estoy en las fiestas, en los reventones, en todos lados donde se la está pasando también. Ay, no, ya está ella. Yo la visualizo ella todo el día sentada, pensando y escribiendo. Sí, pero en las noches. Ay, olvídate. 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 Es un gusto tenerte, un lujo tenerte aquí en el programa. Síganla en sus redes sociales. Entonces, nuestra querida Silvia Olmedo, pues que ella es todista, escritora, conductora, presentador, bueno, todo eso. Investigadora. Investigadora, doctora, psicóloga, sexóloga, tiene maestrías, de edad. ¿Podría ser novia suya si usted fuera soltero? Sí, pues, pero hay algo que no lo impide y que se llama Carmela. Oiga, gracias, Silvia. Y luego podemos hablar del tema, ¿sabes qué está chido? Cuando tienes una pareja, la amas, aceptas con sus hijos, pero te dice, a mis hijos no los educas, no eres su papá. Ay, eso me ha pasado un chorro de veces. A esta menta es que no es su papá, pero... Me ha pasado un chorro de veces. Me ha pasado. Me ha pasado. Pero si tú estás casado desde que todo el mundo te conocemos. Perdón, ¿cómo? No, un amigo, un amigo, un amigo le pasó. Qué vergüenza. Regresamos después del corte comercial. Gracias, Silvia. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Señores, el día mundial de la alegría, ¡hey! ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Andar alegres o qué, güeyes? Pues, según esto fue establecido por la Fundación de la Alegría, aunque no lo crea, hay una fundación que se llama de la alegría. Esto empezó desde el 2010. Y tiene como objetivo promover alegría y el bienestar en todo el mundo. Obviamente, pues, ¿usted qué considera que es la alegría? La alegría es un estado de bienestar seguido por chispazos de euforia. Claro. Y cualquier cosa lo puede representar, ¿no? Yo digo momentos con nuestra familia, cuando te llega tu cheque del trabajo, cuando te compras algo que tanto añorabas. A ver, vamos a... Espérate, te otro una espinillita que... Ay, ¿qué haces? ¿Coneta? Este, este va. Es que estaba así, dije, bueno, y tu puntito... Vamos diferenciando alegría y felicidad. Ok. La diferencia, creo yo, aunque puedo estar mal, ¿verdad? De hecho, lo más seguro es que esté mal, porque yo estoy mal 90% del día. No, no creo. Es el estado, la duración. La felicidad es como le tiran mucho a un estado más permanente. Por ejemplo, la gente puede decir, ay, pues, ¿estás feliz en tu vida? Sí, estoy feliz en mi vida. O sea, como que en general, a largo plazo, por un lazo de tiempo considerable, pues, estás tú feliz, ¿verdad? Como cuando te vuelves mamá, tienes una felicidad. Sí, la felicidad. Ya es como algo ahí. Como hay prosperidad en ti. Ok. La alegría es más una cosa más de gozo, más pasajerón, más momentáneo. Ok. Por ejemplo, ay, qué alegre andabas en el party, en la party. Qué alegre andabas en la party, ¿verdad? Exacto. Pues, sí, andaba muy alegre en la party, andaba baile y baile. Contento. Hasta la cerveza en la cabeza. ¿Me explico? O sea, como que era, andaba muy alegre. Júbilo, bienestar, gozo, eso es como, eso es la alegría. ¿Qué cosas te hacen alegre? Es una gran pregunta para el público esta mañana. ¿Qué te hace alegre? Lo que sea. Puede ser sexual, puede ser material, puede ser este... ¿Sucia? Ay, a ver. Es que alguien aquí hizo una seña muy goxena, entonces, por eso dije. Puede ser de cualquier tipo, ¿verdad? Ok. Pero que te haga feliz, que te haga... Que cause felicidad, alegría. Alegría, alegría. Que te dé alegría. Vamos a enfocarnos en alegría. ¿Qué cosas te dan alegría? Este estado de júbilo, bienestar, gozo, ¿verdad? A mí comprarme algo que quería, que tanto quería, porque no me da felicidad. Obviamente algo, algo, ¿cómo se llama? Algo, un objeto no me va a dar felicidad, pero sí me da alegría. Como diciendo, ah, cumplí eso de que me lo quería comprar y ya me di el gusto. Comprarte algo que te... Ajá, que es lo que quería. Ok. Tomarme un buen vinito. Ay, un drink. Ajá, un buen vinito que... El otro día que fui a Santa Bárbara, como tenía un montón sin tomar. Un montón, un mes. Un montón, como dos días. Un mes sin tomar. No, pero así como que, ay, qué agusticidad. Me cayó así bien rico. Eso me da alegría, así como que... Dicen los estoicos, que luego les platico de los estoicos, que la alegría es cuando algo concreto te da satisfacción. Es una gran definición. Entonces, más como una satisfacción. Sí, es algo concreto que te da satisfacción. Por ejemplo, a mí me da alegría echarme una caguama bien el odio cuando, después de salir del jale. Ajá. Como dijera don Silverio, qué agusticidad, ¿verdad? Que sientas esa agusticidad. Eso es. Entonces, vamos a ver qué es la raza. Día mundial de la alegría. Hoy, según ellos, tienes que hacer algo que te dé alegría. ¿Qué te da alegría a ti? Todo vale, todo vale. 818-563-1055 O que nos los manden a nuestras redes sociales de Don Cheto al Aire. Sí. Y se vale de todo, viejo. Sí. Regresamos. Sí. ¡Alegría, alegría, familia! Día mundial de la alegría. Según ellos, tienen que hacer unos cosas que lo pongan uno alegre. Efectivamente. Like what? Like whatever you give. Lo que a ti te causa alegría. Whatever alegre to you. ¿Qué te pone alegre a ti, Wango? Wango. Perdón, Zahí. Los votos. No hay. Mira, puede ser un, este, un, 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 pues una dosis de endorfinas sexuales. Entonces, este, ¿qué te pone a ti, Felicín, el Conde? Los vatos. Los vatos. No, ¿sabes qué? ¿O qué? No, ¿sabes qué? Alegría, machín, jugar fútbol. ¡Qué, ese señor! Ok, por ejemplo, tengo un rato, ya tengo más de un, no, ya como que año y medio que ya no juego fútbol en, ya no hay un equipo. Antes me iba los miércoles en la noche a jugar fútbol hasta Hawthorne, pero ya no he jugado, eso sí me late. Boring. Ok. Y algo más perro chino. Sí, un triso. ¡Uh! ¡Ay! ¿Quieres tener un trío? Sí. Mira, sí, si te vas ahorita alcanza a llegar a tu casa. ¡Joder! 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 Ayudar a mi jefa, dice Javier. Ok, ¿en qué ayudar a tu jefa? ¿Qué te haces, Gagul? A lo mejor económicamente, viejo. ¡Ah! ¿Sabes de qué sí siente uno como cierto placer en mandar feria para el rancho? Ahorita va a decir, familia, pues, no quisiera sentir placer, ¿no? Sí, manda a feria para el rancho. ¿Qué te da alegría a ti, Ferrari? Ah, sing in the shower, sing in the shower. ¡Sí! ¡Ay, la otra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tiene? ¿A poco sí? No, es que no me la esperaba. No, yo, 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 yo tengo mi, mi, mi little speaker. Y pones tu pelicita ahí. Venga, ¿y qué canción? ¡Ay, no! ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Qué cante! No, porque me van a decir, ¡ay, ¿eso quién es? Ya la conozco. Pero la de, la de... Una de Angélica, no sé qué huella es. Angélica, no sé qué huella es. Gallego. Gallego se da. Esa. Ok, bien, Ferrari. ¿Ves una feliz? ¡Eso está chido! ¡Qué cante! Solamente en el shower. ¡Para tus fans, hombre! A ti, ya, bueno, ¿fútbol? ¿A ti no dijiste? No. ¿Qué? ¿Qué te da alegría? Viajar, me encanta viajar, me ponen muy buenas. O sea, saber que vas a viajar te da alegría. Sí. Como ahorita está en un website para comprar un vuelo. Literal. Literal. Irme a pescar, dice aquí Ángel. Ay. Irme a pescar. Está bien, está chido esa actividad. O sea, a ti está aburridona para los que no nos gusta, pero yo siento que son de las cosas que si yo le calo me van a gustar. Hay varias cosas que si yo le calo. Pues cálele, señor. No, no puede. Espérate, no. Véngache para acá, cálelele. Yo siento que este sí es de esos que les gustaría pescar. Don Cheto, no es broma. ¿Pero sí? Dice Eduardo, no es broma. Cuando me compro un combo de una hamburguesa y me estaciono a comerme, eso me da alegría. Claro que sí, compa. Yo ir al Indenado me da alegría y pedir mi 3x3. 3x3, ¿cuál es eso? Tres carnes viejona. No, o sea, las tres carnes del Indenado es como una carne de una hamburguesa normal. No manches. No, 3x3, porque el 4x4 me da angustia. Porque no quiero sentirme que me estoy comiendo cuatro carnes. ¿Pero cómo se come eso, viejo? No, está, neta, es que yo creo que la carne del Indenado es la más delgada del mundo, yo creo. Se va a poner papel, güey. Una de tres carnes es como una hamburguesa, tres carnes del Indenado es una del Car Junior. Sí, la neta sí. Sí, serio, serio pedo. Pero sabe que cualquiera, ¿eh? Cualquiera ya está. Sí, pero estamos en otro lado, ¿ok? Dice Yolanda Collazo, ver el mar, disfrutar de una deliciosa comida y conocer un lugar nuevo, en concreto viajar. Pero es que esa alegría tuya y de Yolanda son alegrías... ¿Muy obvias o qué? No, es que no suceden en tu día a día, o sea, que no puedes hacer hoy, por ejemplo. Bueno, pero si es nada más lo que puedes hacer hoy, ¿o qué? Sí, o sea, como que... O sea, no quiero matarles el gallo porque sí está chido esa alegría. Pero si hoy es día de la alegría, ¿qué vas a hacer hoy? Algo que puedas realizar hoy para eso. El Chino puede jugar fútbol, la Ferrari puede cantar en el baño, y si él puede ir a comprar algo con una ferecilla. Yo no salir de mi casa. Eso es lo que voy a pegar mis plantas. Ahora, esta chica dijo que ver el mar, puede ir a ver el mar, a la inmensidad del mar y decir, guau, qué pequeña soy. Por ejemplo, Rogelio, ayer enseñé a andar en bici a mi niña y verla, me alegré. Yeah, that's a good one. Esta perro, ¿no? Sí. Salir a correr en la mañana me da mucha alegría, Erika Morales. Siéntese, señora. No, salir a caminar te da mucha alegría. Jesús Alberto dice, buenos días, a mí lo que me da alegría, aunque me duele, es un tatuaje nuevo. What? Está bien. There's people that like pain. I know. Dice, a mí me da alegría escribirles a ustedes y que me contesten. ¡Ay! Ay, mía, es tan chula. Dice, Don Cheto, agarrar mis monos de Dragon Ball y tenerlos en mis manos. Y me manda una foto de los que tiene ahí de Dragon Ball era. Grow up. Bien, garzón. Qué perro. Te entiendo. Sofía dice esto y está muy bonita, viejon. Dice, a mí me dio alegría precisamente hace un ratito que mi nieta que es autista dijera en una videollamada, I'm cold, es que ya tiene cinco años y apenas está hablando y eso me dio mucha alegría. Como que escuchara decir palabras nuevas. Sí, palabras nuevas le da mucha felicidad. That's really cute. Que mi hijo córreme de brazo y cuando llego a casa, dice este Raúl. Dice Mari Contreras, hacer ejercicio, cocinar y limpiar. Ay, limpiada. Esto debe ser una máquina, no se para para nada. Tiene más ejercicio, limpia. Buscále la casa. Dale para la casa. Ahí le dejo mi dirección. No, está bien, está de ser una maquinona. Está para... Qué energicidad. Qué energicidad. Dice Camila Solano, dice, Don Cheto, le pegó el número mero. Ir al terre y precisamente hoy a las siete me voy para Chihuahua. Chulada, mi compa, chulada. Don Cheto, agarro una hielera, la lleno y me voy a centrar frente al mar que está a cinco minutos de mi casa a echarme una chela mirando al mar. Jorge Torres, invítame, Jorge. Chulada. Ahora, los hombres tenemos una manera rara de interactuar. ¿Por qué? Nosotros no necesariamente tenemos que estar platicando. Ajá. O sea, yo puedo ir con Jorge y no decir nada y estar ahí a gusto con él, nomás. Era como dijo Don Silverio, qué agusticidad. O sea, nomás como huellas ahí. Era como las olas, como que se hacen pestilado. Sí. Como que aquello que se mira ya de ser como un delfino. O ha de ser carpa. Así nomás. Callados media hora. Callados, sí, así. Siento que no tiene nada profundo que hablar a veces, ¿no? Así es que, pues, uno está ante la profundidad ya de la vida en sí. Pues, ¿qué más puedes decir ante esa belleza? Pues, ¿qué más? Pedro Vázquez dice, me alegra levantarme a las seis de la mañana, irme de hiking y caminar en la playa. Ah, siéntese, señor. ¿Ves? Esa es una alegría chida. Esa es simple, sí. Dave Fuentes dice, a mí me da alegría que me salude Don Cheto. ¿Cómo se llama? Dave Fuentes. Not today. Ah, no te lo pegas. ¡Salud, Dave Fuentes! Ay, qué machado. Ah, eh, comprarnos un par de tenis, Don Cheto. El Flaco 300, está bien. Nomás que salen cartos, alegrías. Héctor Pérez, tomar una siesta después de bañarme. Ah, cuando uno se duerme así como con la toalla nomás puesta, está bien perrón. Está bien perrón, bien babiado que deja. Yo nunca he hecho eso. Cuando sales de bañar y te acuestas, dices, ay, ahorita me cambio. Y te quedas dormido ahí con la toalla. Esa es una chulada. Dice José Moreno, una de mis alegrías más grandes es cuando voy al baño en el trabajo, me fumo un churro y me levanto el ánimo. ¿Te puedo decir una muy escatológica, pero que está rara? A mí me da alegría ser bien del baño. Ay, señor, neta. Ay, quedó bien chulo. No, como que digo... Descansé. ¡Qué ligero, Messia! ¡Ay, no! Deja de hacer todo eso lo que dijeron estos. ¡Ay, no, man! Don Cheto, al aire. Prepárense para recibir la mejor información. Este es el noticiero más envidiado y jamás igualado. Bueno, realmente es muy igualado. Esto es... ¡Noticet! ¡Damas y caballeros! Bienvenidos a esto que es Notichet en este primero de agosto. Cinco después de la hora. Giselle Bravo, el chino, Zay García Solís, la Ferrari. Me acompañan en esta travesía de llevar las noticias. Las noticias a donde quiera que el mundo, a cualquier parte del mundo. ¿Qué traes, Giselle? Un calambre. ¿En dónde? ¿Te sobo? ¿Te sobo? A ver, babe. No me ganó. Echa la pierna para acá. Ah. Este, un calambre, ¿en dónde? En la pierna. Pues, ¿dónde más? Sí, señores. Estamos aquí listos. Como así, como los Painanis aztecas, llevándole la noticia, señores. No estamos recorriendo distancias, ¿verdad? Pero sí la recorremos a través de... ¿De qué está hablando, oiga? Los Painanis eran los que llevaban la noticia en el imperio, pues, azteca. No había carro. Haz de cuenta que se lleva el este mensaje a aquel que está allá y se iban corriendo. Corrían ellos. O sea, no tenías coches en ese tiempo. No, Giselle, no sé. Ay, vale, te voy a salvar de la... ¿En qué se trasladaban, oiga? ¿Eh? ¿En qué se trasladaban? Camina, corriendo. Eran corredores, vale, eran runners. No me entiendas. ¿Nunca viste la película, ¿cómo se llama? La de Mel Gibson. ¿Apocalipto? ¿No es como corrían? No, pero eso es, eran allá, chino, también tú. Eso es lo mismo, pues. No es lo mismo porque lo están corriendo, están corriendo porque lo están persiguiendo. De estúpida, de un día, de wey. Sí, no me das que te weyé. Otro. Pero sí, vale, ¿a qué los andan persiguiendo? No, pero sí corrían. Él era, creo, corredor en la película, por eso mismo. ¿Por eso era tan perro, así? Bueno, no, 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 todas esas cosas, pero la voy a volver a ver más para el beneficio de la duda. Ahí el chino que lo siento que va a perder. Como quiera que sea. Señores, bienvenidos a Notiche. ¡Oye, Notiche! ¡Qué calorís! Pero miren, ahorita en Arizona está tan caliente que si te caes al pavimento, la gente está sufriendo quemaduras. No, es cierto. Así de fuerte. Ahorita les platico a detalle también. ¿Puedes irte todavía? No, no. Fin de semana sumó nueve tiroteos masivos dejando muertos y cincuenta y seis heridos en todo Estados Unidos. Les tengo todos los detalles. Además. Lo que se sabe del caso de inmigrantes atropellados en la Walmart. Esto ya, bueno, más bien ya se entregó el que los atropelló. Le tengo los detalles. También. Señores, los Deports con Tito Padilla, el fracaso de Chivas y más. Y de la América. Y de la América. Oye, ¿lo golearon? 4-1. By who? En la Leagues Cup. By who? El América, el crew. El Columbus crew, ¿no? Las Chivas también muy mal, vale, como quiera que sea. En los espectáculos. ¡Los espectáculos! Enuncia de retiro para recuperar su vida a Edwin Cass tras finalizar reciente gira. Agredida por Cardi B, levanta querella en la corte de Las Vegas. Fallece actor de la serie Euphoria. Su papá murió hace una semana y no soportó. Y fallece también de cáncer el actor de Pigo y Germán. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. Esto. Esto es Notichet. Buenos días, señor. Hombre, hasta que traes algo bueno, vale. Vaya, señor. Esperame. Permiso un segundo. Gracias, señor. Gracias en tu infinita misericordia, amén. Gracias por este día tan bonito que iluminatiza a tanta gente. Le alegró, le alegró. Que iluminatizas ahí, que le borratis de su mente a Raúl Alejandro y a esta... Rosalía. Rosalía. Qué bueno que le quitaste su boca de sus labios a Shakira. Qué bueno porque había enfadado con Piquesis, con Shakira, con Alejandro, con Kenza Keny. Peso Pluma. Qué bueno que ya le cambió. Gracias, señor. En tu infinita misericordia, amén. Si alguien siempre da las mismas notas, son el chino y usted. Entonces, eso sí es periodismo y seguimiento. Y si yo hablo de lo mismo, ¿es repetir? Bueno, de hecho, es más bien el chino, porque a él le gusta hablar mucho de Chicago y peces. No, lo mío es periodismo. El chismo chino siempre da las mismas noticias, siempre. No. Si alguien da las mismas noticias, siempre es él. Eso sí. Ahora yo qué güey salgo embarrado. Y dice, yo estoy aquí a gusto. Yo salía embarrado. Yo estaba aquí a todo. El tomo está muy chido, mira. Pero mira. En tomo se oye chido, hijín. Cuando ya, cuando hay como cierta variedad. Está hablando y diciéndole que este es el mugreo de su café. Este es mi cafecito, pero. Neta, soy yo chidote. Es ahí. Entonces, te quiero felicitar. La cara, la cara de esa ahí. Es que discutiste. ¿Le puedo tomar video? Está haciendo un café con una maquinita ahí al aire. En pleno noticiero. Y oye. Bueno. ¿Cómo puedo empezar con la noticia? Vamos empezando con la noticia, people. Miren. Está ahorita unos calorones güeyis. Pero que de aquellas, de aquellotas, de aquellotas, vale. De aquellotas. Ayer, o antier, dijo la hija de ¿quién saquen? Ah, bueno. Ah, pues sí. La hija de no sé qué, un vato de sus chacas del mundo. Ajá. Que en unos años nos van a tener que dar cuarentena por temperaturas. O sea, literal quedarnos en casa por como están altas las separaturas. Sí, como mañana no sale nadie porque va a estar a tanto. Oh. Sí, 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 sí. Eso dijo, nomás que no me acuerdo de quién es hija. La morra está, pero de un vato perro, pues así. De un experto. Como quiera que sea, en Arizona se han reportado personas con quemaduras. ¿Saben por qué? Porque se cayeron al pavimento. Ay, 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 ay. Sí, así tanto calor se ha registrado temperaturas nunca vistas en Arizona, Estados Unidos, que se reportan casos de personas que han sufrido quemaduras graves, nomás porque se cayeron al suelo. Al parecer, se calienta tanto la calle. La calle. La calle. La calle. La calle. La calle, pues la calle. La calle. Se calienta tanto la calle. Sí. Que pareciera una parrilla gigante y no te caes y hasta... Oye, como cuando avienta la carne asada. Sí, esto está provocando quemaduras en raza que se cae, pues, se da. O sea, ¿qué quieres decir? Que según esto no es broma, ya los medios americanos están haciendo esto. Hubo una señora en... Se me hace que en el valle de acá de... Como por donde vive el chino, que se le ocurrió sacar el correo y estaba tan caliente y cuando metió la mano que se le ocurrió a la señora sin qué hacer, hacer galletas ahí. Y dice que en dos horas se cocinaron las galletas. O sea, la señora se metió, hizo el cuquidó y nomás de pura chulada ahí las metió dentro de su buzón, le cerró y en dos horas ya estaban hechas las galletas. Qué fuerte. Si ustedes se cayera ahorita en el pavimento, ¿a qué lo haría? A puras, que a pura chuleta de puerco, ¿vale? A pura chuleta. Yo llevaría mi pico de gallo. Con la carnita de allí. Y mis torcillitos para mis carnitas. Pico de gallo, un chilito en vinagre y ir a callate. Y una cocota de botella. ¡Ah, chulada! Como quiera que sea. Y tú estás tan caliente ahorita que si te caes al piso te quemas. Ay, 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 ay. De no creer, sí, señores. Adelante, Giselle Bravo. Bueno, mientras tanto, Don Cheto, de acuerdo a la organización Gun Violence Archive, al menos nueve tiroteos masivos acudieron ciudades de todo el país durante este fin de semana, dejando cinco muertos y 56 heridos. Estos tiroteos con víctimas masivas ocurrieron tanto en fiestas, fuera de un club nocturno y una tienda de conveniencia, durante un juego de dominó en la calle, e incluso también en una reunión comunitaria sobre cómo combatir la violencia armada. Imagínense, la ironía de la vida. Mientras tanto, uno de los peores incidentes ocurrió la madrugada del domingo en Indiana, donde estallaron disparos en una gran fiesta de barrio. La oficina del Forense del Condado de Delaware identificó a un hombre de 30 años que murió en el tiroteo y al menos 17 de las 19 personas heridas en este tiroteo sufrieron heridas de bala. Mientras tanto, en Chicago una mujer murió y otras ocho personas resultaron heridas cuando varios hombres armados abrieron fuego contra ellos en un vecindario residencial. Y otro tiroteo de los que estallaron en una fiesta de cumpleaños en Lawndale, de la ciudad, cuando un jeep negro se detuvió y varios hombres armados salieron y abrieron fuego contra un grupo de personas. Por su parte, un ataque también en un centro comercial en Michigan dejó cinco personas heridas y dos de gravedad, viejón. Así que estuvo este fin de semana violento en todo Estados Unidos. ¿A poco si vale? Y es viejón. También otro en un club nocturno en Texas, siete personas recibieron disparos. Estuvo cañón. Ay, ay, ay. Oiga, dice uno que en México violencia, pero aquí también no es como panca lindo se pasan. Allá como que eran mejor. Tú dices, bueno, voy a andar para esos lados, o a tal hora, por qué anda la raza. Aquí no sabéis. Afuera de una escuela, hace poco también, además creo que ayer. Libre, Valdión, no libre de un loco. Hablando de locos adelante chinos. Al regresar le voy a contar de los inmigrantes atropellados en la Walmart en Carolina del Norte Le tengo los detalles al regresar No le puede dejar Tráeme un desi, desi, ¿cómo se llama? ¿De dónde vas a ir? A Starbucks Tráeme dos tamales, uno, dos tamales de rajas y un champurrao Ahí no hay Tienen una toli de guayaba mejor No, ahí es Starbucks, ahí no venden cosas mexicanas Oh, no Tráeme pues un ojo de güey y dos conchas ¿No? No Al rato el gallo giro ¿Sí va a ver? Ay, voy a empezar con la noticia, señorita Allá por panecitos La hija del mero perro, del mero perro del fondo, ¿cómo se llama? El Foro Económico Mundial Que es un vato perro en la economía que se llama Klaus Schwab Ese vato, esa morra dijo Señores, está tan gacho este Hally, que les guste o no Va a haber lockdowns por clima en un futuro no muy lejano O sea, no vayan a trabajar Sí Por calor, quédense en casa Por el calor Por el calor que se nos viene en el futuro Así dijo Nomás para que se vayan a previniendo La raza Lolo se aceleró Porque ya que, como que dicen No, pues es que ustedes quieren controlar el mundo, tu jefe Porque, por ese Hally pues de que el vato es el economista acá del mero perrón Dicen, no En un futuro se viene y se está previado Se vio venir, se vio venir Lockdowns, encierros por clima Les guste o no Así, hijo la morra, laiquir o no Les guste o no Nomás para que vean al rato ¿Qué les dije yo? Que íbamos a trabajar de noche en un futuro ¿Qué les dije? Y te Les dije, me tiran a León Me tiran a León No, no tiramos a León No, no, no tiramos a León A mí una vez, a mí una vez me pasó en sus poderes Una señora Yo estaba morrillo Una señora, un húngara que me quería robar Me pasó sus poderes Y yo soy medio videntillo, pues Me pasó, me dijo, ven pa' acá, ñeño Y me dijo, tú tienes el don Y por eso que usted es grande va a ser doncheto Ok, no Tú tienes el don, ¿eda? Y vas a ver Y ya me agarró mis manos Me cierra los ojos Y me pasó, sentí como un electrocho Y ya me pasó Yo como que empecé yo a ver futuros Yo le veo su futuro Si quiero A ver, mírame ahí Uy, ¿qué? Ya me dijo el futuro Ya me dijo el futuro hace dos semanas Con ese me voy a quedar Te voy a decir una cosa Sí Sí vas a adelgazar bien, mucho Pero mucho Pero mucho, mucho, mucho Así era Una cañita Ay, no Es lo malo A ver, mírame Giselle ¿Y qué? Y ya te vi de la foto Siete, chamaco Ocho Ocho Ay, como ocho Ocho No vas a tener dientes Yo no voy a tener dientes Ay, ay, ay Diente, catito A ver, mira tú Ah, perro Vale ese wicho dominguez No vas Te vas a hacer de vacas tú, cheno Hoy tenemos que comprar la lotería Eso Adelante con tu noticia Qué ridículo Vamos a hablar Y es que se entregó a la policía El día de ayer lunes El hombre que en Carolina del Norte Atropelló con su vehículo A varios inmigrantes Eh, tú bien gachos y jale Sí, esto pasó en Carolina del Norte Al principio pensaron que fue intencional Que una persona que no le gustaba A la gente inmigrante Pues se los atropelló ¿Qué pasa? Bueno, en este Walmart Se llegan a... Ahí donde todos se reúnen Para irse a trabajar a la pizca Y bueno, ya se entregó La persona que los atropelló Su nombre, Daniel González De 68 años de edad Se entregó al departamento de policía Acompañado de varios familiares Eh, y la misma familia dijo Que por error Él iba a estacionarse Pero apretó el acelerador En lugar del freno Ay, por favor No, pero sí se ve Porque se ve como que Se está estacionando Y acelera Y obviamente pues se pasa Como la bardita Atropellando a seis personas De lo bueno es que Ninguno de los seis Tuvo lesiones graves Y dice que entró En un momento de pánico Y decidió huir del lugar Obviamente ya hablando Con la familia Llegando a la casa Como que le hicieron Tienen razón Y sabes qué Tienes que entregarte Y este hombre Daniel González De 68 años de edad Pues ya está Bajo arresto Y obviamente una fianza De 50 mil dólares Y está en investigación Pero pidió disculpas Porque no lo hizo Intencional Fue un accidente Y sí huyó Por pánico Pues no creo Pues también es latino Daniel González Ni modo que digas Ay no quiero los inmigrantes Pero andaría a pedo el vato No que se equivocó Que se estaba estacionando Incluso está el video Donde se ve que se está estacionando Y sin querer Le aprieta el acelerador Y obviamente Se brinca el pedacito de bordo Que está ahí Y ahí estaban a gusto Los inmigrantes Que se van a ir a trabajar Pues en la acera Igual Bolas Se llevó a 6 Pero lo bueno Es que no pasó nada Ay vale Pero de todos modos Pues pueden ahí Si los más vatos Pues quieren decir Que si lo pueden dar Algo allí al amigo Es como Este Atento y mordir Negligencia Atento y mordir O algo allí O gacho Hoy video y todo Pero es que Como te confundes Si se confundió No Como se va a confundir Viejo año A lo mejor es zurdo El vato y se cuatrapió He 66 years old No es como un viejito Ah tosicina No manches Porque Peló Se peló el camarada Ahí Fondi la regó En la pen Que se peló Ahí Fondi la regó Regresamos con los deportes Con Tito Padilla El fracaso de Chivas Así va a empezar Tito Malevali Que así empiece Porque fue un fracaso De Chivas Y también de la América No le gusta Que le digan a Gapito Iba a ser futbolista Pero Se fregó la rodilla Pasó por el tráiler Pero lo suyo Lo suyo Es ser jefe de escritorio Y dar aquí los deportes Con ustedes Tito Padilla En Don Cheto al aire Agapo ¿Cómo estamos Tito Padilla Deportes, hijo? Qué agusticidad Buenos días Ya estamos Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Donde quiera que se encuentren Vuelvanos Porque la Liga MX La Chivas La América Arrastrando La cobija La pedido La historia Etc Etc Chivas queda fuera De la Liga Top Uno por cero Pierde Este El día de ayer No pudo hacer Absolutamente nada Una Muchos dicen que Una mala estrategia De Pao Bovis Digo Pao Bovis No jugó Él estuvo en la cancha Él dirigió Él les dijo Lo que quisieran Pero no llevaron a cabo Este Absolutamente nada Así de que ¿Cómo quedan Después de esta goleada También de la América Cuatro por uno Antes del Columbus Club? Bueno Aquí le van Don Cheto Los dieciséisavos ¿Cómo quedaron los diecisavos? ¿Cómo van? Bueno Pues el LFC Se me dirá A Juárez A los bravos Que sí pasaron Mazatlán Pasó Don Cheto Contra el Dallas Va El Miami Va contra el Orlando City Pachuca Contra el Dinamo Atlas Contra el New England Charlotte Se me dirá Ante el Cruz Azul León Le hará los honores Al Real South Lake El Nueva York Le hará los honores También al Nueva York City Los Red Bulls Ante el New York City También Filadelfia Contra el DC United Pumas Que también pasó Se me dirá Directamente a Querétaro Los bravos Chicago Se me dirá A las aires de la América Minnesota Contra el Columbus Club Monterrey Contra Portland Tigres Contra Vancouver Cincinnati Contra Nashville Y el Toluca Que fue el único Que está dando Entre él Toluca Tigres Y Monterrey Solo están dando Las notas altas Contra el Sporting Kansas City Así quedaron Los dieciséis Javos Fracaso de Chivas Sí fracaso Después de ser finalista En la Liga MX A llegar a no poder pasar En un grupo de tres Ganar dos O ganar uno Y empatar uno Es un fracaso total Don Cheto Para las aspiraciones Que quiere Chivas Ay Tito Padilla Pues es que ¿Qué le pasó a la América Ayer tú? Cuando el primero Empezó ganando Con un golazo De este morrillo Y de repente Y bolas Don Cuco ¿Cómo que cuatro o no? No Cheto Juegan muy bien Hemos venido platicando Que ya Está avanzadísimo La MLS Que no quiera reconocer La Liga MX Juegan rápido Corpulentos Le voy a decir una cosa Me van a decir Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Yo lo voy a poner de esta manera Son como los hermanos menores Del fútbol europeo Alemán Inglés Estos han jugado Y han entendido el fútbol A esa velocidad Aguantan empujones No se tiran Porque si Y van a todas No dejan bola a muerte La MLS Ya tiene buena estrategia Ya sabe cómo jugar Ya no son los que le dabas Del dupe Para que te siguieran No Ya son equipos Que el día de ayer El Columbus Hizo ver mal Pero muy mal A las Águilas de la América Hubo momentos Que parecía que las Águilas Eran llaneros La verdad Padilla nomás El arbitraje Está muy feo En esta de Leeds Cup Está muy feo El arbitraje Muy malo Oye por cierto Ayer Estaba pitando Un árbitro mexicano El de la América Eso no debe suceder No, no es cierto Yo pensé que en el arbitraje Debe ser normal Debe ser tranquilo No influyó Absolutamente en nada O sea Y así le quitó Los cuatro goles Que los que fueron Muy buenos goles Muy buenos Nada que ver Con el portero Por favor No le tiren carrilla Por todas las áreas De la América Él hizo lo que pudo Sacó varios Mano a mano Y aún así Que fueron cuatro Y en Chivas igual En Chivas igual Ocupa muchísimo trabajo Upanovich Ojalá que aproveche Estos días Estas semanas Para poder ponerse a fin Para dar la vuelta Se volverán en la jornada seis La cuatro y la cinco La jugarán Entre Verada Dijera del Mi Pueblo Entre las fechas que van Don Seto Cambiemos de lugar No de deporte El día de hoy Acá en Las Vegas Nevada El AC Milán Se medirá Al Barcelona Ocho de la noche Tiempo de nosotros Ya cayó el París Ante el Internacional Ante el Inter de Milán Dos goles por uno Pero el día de hoy Se medirá AC Milán Contra Barcelona Se dice que está Sold out O sea vendido Completamente Este es lo que se dice Ok Acordémonos que también Por ahí muchas compañías Agarran comprar los boletos Y después lo van revendiendo Para que vean ahí Algunos No me llaman la culpa Digo lo que dicen ¿Son amistosos Ese tipo de partidos? Sí son amistosos Bueno Es la gira europea Aquí no es la gira europea Sí es toda la gira europea O sea Viene Ya sabes Juventus Milan Real Madrid Barcelona Real Madrid Real Madrid Don Cheto Estrelló Mínimo Tres travesaños Y tres postes O sea Cuatro cinco Travesaños Y fue vale Sí Lo que yo decía Del Barcelona Real Madrid No se dejen llevar Por el Por el Tres héroes Yo vi el partido De pe a pa Tito Padilla De pe a pa Y obviamente no No fue un partido De tres héroes No El Madrid Pegó cuatro Cinco Cinco travesaños Tito El penal El de Chomeni Vinicio ¿Dónde está tú? El dos de Vinicio No Pegó bien al travesaño Pero en fin Lo que cuenta son los goles Exactamente Don Cheto Así Por eso Vuelvo a repetir No se dejen llevar Hablando de Barcelona Don Cheto Dicen que ya es un hecho Ya se arregló El PSG Con Dembélé Sería una baja sensible Para el Barcelona Dicen Ya únicamente Ya únicamente Dembélé se arregló Por 50 millones de euros Pero lo únicamente Que están esperando Es que El PSG Y el Barcelona Se pongan de acuerdo Dicen Que así pagarían La cláusula de recesión De 100 millones de euros Así está La cláusula de recesión De Dembélé Vamos a ver si es cierto Pero yo insisto Si viajó Dembélé A Las Vegas Si viajó Pero Pienso que si lo deje El Barcelona Va a ser una baja Muy Pero muy sensible Están acopiándose muy bien Dembélé y el Barcelona Don Cheto Tito Padilla Así acá Dicen que entre hoy Y el Entre hoy Mañana es 2 Entre hoy Y el 4 de agosto Se anuncia Mbappé Con el Real Madrid Entonces no se va Para la liga Entre hoy Y el 4 Entre hoy No, es que se va a andar Yendo Que fuera cartucho quemado Como cuánto Ande siendo ese vato De Cristiano Ronaldo No va a hablar No, que fuera cartucho quemado Viejo, como cuánto Ande manejando En cuestión ¿Cuánto le pagan ese vato? A Mbappé Habían hecho la cuenta 300 millones, ¿no? Si se lo vendieran Sí, como eso Le saldría el chistecito Pero quién sabe Cómo se arregló Pero Don Cheto Pero Don Cheto Acuérdese Que lo que está esperando Así Haga de acuerdo Como usted dice Como moscas así Por las manitas El Real Madrid Está esperando Que se termine la temporada Y llevárselo de gratis A ese nivel Está haciendo Y está estirando El planteamiento El Real Madrid Para poder Que llegue Este Dembélé Este Mbappé Mbappé Casi, casi De gratis Y por eso Se nos fue el dueño Y quiere venderlo A como del lugar Antes de que llegue Ese momento De que ya salga Y que su contacto Este finiquitado Y de ahí Se puede ir De free Ahora sí Llevándose todo el mundo Total de una negociación Para él Así está Tito Tus redes sociales Tito Padilla 7 4 Todo junto Un espacio Tito Padilla Deportes En Facebook Y Instagram Y Twitter Bastante información deportiva Yo me voy Me borro Me fudo Me desaparece ¿Quién digo Fuda? Deportes Tito Padilla Continuamos con Don Cheto Experimentado periodista Que ha trabajado Para las principales Cadenas en español Y terminó tanto Aquí los espectáculos La información De la farándula Con Zaid García En Don Cheto Al aire Zaid García Solís Señores No se pierdan Hoy los espectáculos No va a hablar De Rao Alejandro Ni de Shakira Ni de nada de eso Adelante Es ahí Le encanta A usted también Estarle rascando Al Leona Señor Si alguien tiene siempre Multiculturalidad De nota Soy yo El que tenga El que tenga El que tenga Un seguimiento O dos No significa Que yo siempre Hable de lo mismo Y cuando yo le doy Seguimiento Y cuando yo le doy Seguimiento Es porque todos Los medios de comunicación Le están dando seguimiento Y hay algo importante Hablemos de que Regresó Poncho A la casa de los famosos Regresó Nunca se fue Estúpida Ni sabes Ni la ves Oye te paso una pregunta Pues cuánto dura Esa mentada Casa de los famosos Tres meses Ya quedan dos semanas Yo siento que ya va Como cuatro años No le quedan dos semanas más Nicola ya está en el final La final La final Ah bueno No en el final En la final Ferrari Ya vean ¿Cómo saben que ya están En la final? ¿Cómo es eso? Porque ayer ya le dieron El primer finalista Yo no tengo ni idea Yo tampoco Tengo ni idea Sí por eso Sigue esta La Wendy Ella va a ganar Se perfila como ganadora Poncho Este Nicola Bueno ¿Qué más hay? Señor Anunció un retiro Para recuperar su vida Edwin Cass Lo dijo en la celebración De sus 30 años Que tras concluir Esta gira Que al parecer Solamente le faltan Algunas fechas ya Por Sudamérica Va a tomar un respiro Para él Estar bien como persona Para darle tiempo A su familia Y para reencontrarse Porque dice que ha sido Una bombiza Ese tiempo No sabemos Si se va a tratar De una semana Un mes Dos Un año No sabemos cuánto Y obviamente Obviamente todos los niños Están Que se va a salir Retiro de Edwin Cass Bueno ese retiro Puede durar una semana A ver cuánto aguanta Sin estar trabajando Fíjate que dentro De la Lo que acabas de decir No es descabellado Pues ojalá que aguante Mucho si se trata De estar en casa Y en familia Pero también puede ser Que con un mes O dos Este Andy el día bien Le tengo malas noticias A Edwin Cass Y además quiero Comentarlo con usted Porque ya lo hemos dicho aquí Y lo voy a reiterar A ver El tipo de espectáculo Que tenemos hoy El tipo de artistas Y de música Que tenemos hoy Obliga a los artistas A no estar desaparecidos Mucho tiempo Porque pueden quedar En el olvido Con un mes De desaparecerse No es lo mismo Que Luis Miguel diga Que se va a tomar Un año sabático Que es un artista consolidado A que los artistas De hoy Que son fugaces Inmediatos Y desaparecen Como si fuera Polvo de humadera O espuma De chocomil No sabemos Que vaya a pasar Pues te acuerdas Cuando Bad Bunny dijo Que iba a tomar su break Tomó break de semanitos Pero tampoco Se desapareció Pero que tienen No es necesario Pero también Tienes que estar presente En la realidad De hoy en día Para el músico Todo como dicen Es fugaz Y tampoco te puedes Desaparecer Y hoy estás de moda Y mañana Te olvidan de ti ¿Qué tiene? Pero si es por la familia ¿Qué tiene? Si él quiere Tener una conexión Allí Más espiritual ¿Qué tiene? Que se vaya Alcatri Y la carrera ¿Regresará con su esposa Su ex? ¿Qué tiene? Artistas Artistas señor Que el año pasado Estaban llenando Teatros o auditorios Hoy se están presentando En bares Y en antros Quiero nombre Y viceversa Quiero nombre También artistas También artistas Que en su momento Estaban presentando en bares Ahorita están llenando estadios Saludos a Peso Pluma Ya Todo es Cíclico Cíclico Y los ciclos En esta ocasión Y en esta era de la música Duran muy poco ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Hay momentos En la vida del hombre En que tú tienes que hacer Evaluar Qué es lo que quieres tú Que te hace bien a ti Y no siempre es El éxito Y la fama Y el dinero Sí señor Y él está en ese encuentro Qué bueno Yo no sé si está en ese encuentro Pero en caso De que estuviese Si le gusta mucho Lo que tiene Que no se vaya mucho Es lo único que voy a decir Porque Hizo lo mismo Pues ir a triunfaron allá Pero qué tiene Que entiendan Que qué tiene ¿Y usted por qué Lo tiene que defender? No lo defiendo Porque ustedes están viendo Como que está mal Que el vato Diga que Usted se tomó un año Sabático Ya no regresó Estoy diciendo No voy a regresar Todo no se acaba mi año ¿Ah no? No No yo hablo de la música O de la música No la música Nomás Nomás ya se me acabaron Las ideas Básicamente Ahora Triunfaron en Costa Rica En todas las han triunfado En Nicaragua No lo que está diciendo Saidi Si lo entiendo De que no se debe De prolongar su ausencia Dígase en redes sociales Dígase con la música Todo eso viejón Porque al final del día Para volver a agarrar ritmo Y para volver Que los fanáticos Volteen a ver Si está cañón Le voy a poner un ejemplo De nosotros Que hacemos Una entrega de premios De la música regional mexicana La mayoría de los artistas Que premiamos En noviembre del año pasado Todavía ni siquiera Va un año Hoy ya ni siquiera Estar en el top En noviembre del año pasado En noviembre del año pasado Que hicimos una entrega De premios A lo mejor de la música Ni siquiera estuvieron nominados Grupo Frontera Y Peso Pluma Ni siquiera Y son los que andaban rifando Y muchos de los que están Y muchos de los que estuvieron Que fueron ganadores Hoy ni siquiera Están rifando La música es tan fugaz Que obliga al artista A tampoco desaparecerse mucho Es lo único que estoy diciendo No estoy diciendo que está mal El que descanse Que se desaparezca Que haga lo que quiera Necesario Solamente que Así es el mundo de la música El día de hoy Sorry Por otro lado La agredida de Cardi B Levanta a querella En contra de la cantante En la corte de Las Vegas Asegurando Y además mostrando pruebas Con videos Que ella misma le pidió A toda la gente Que estaba ahí Que la mojara Porque hacía mucho calor Y lo dijo dos o tres veces Durante su presentación Cuando la morra Vio que se acercó ahí Evidentemente la morra Estaba borracha Y traía cerveza En su vaso Dijo pues le está pidiendo A la morra Que la moje Porque hace calor Pues tenga Le va Changó su banana Y por lo que recibió Un microfonazo En el hombro También hay que decir No le pasó nada Con el microfonazo Tampoco que sea payasa Pero le pudo haber pasado Estamos de acuerdo Sí La morra le dijo Sorry, 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 sorry Lo que pasa es que ya se asesoró Le dijeron Aquí hay demanda Y fíjate Aquí puede sacar dinerito Va a sacar billete El que no aprovecha esa situación También sería muy tonto Señor, ¿quién es Angus Cloud? Dígale a la gente Angus Cloud O es el morro Que salía de El que salía en la de Euforia En la de Euforia De Fesco De Fesco Era el que vendía la droga Y a los de la escuela En Euforia A los 25 años Falleció el día de ayer Aunque no han revelado Exactamente las causas De su muerte Todo el mundo supone Que se trató de un suicidio Debido a que su padre Falleció hace una semana Y dicen que no superaría Emocionalmente La pérdida Es que dicen que el vato Tenía pues Como momentos muy depresivos Muy gachos Desde siempre Porque también Fue también era adicto El camarada Entonces en esos En esas dejadas De la droga Le daban unos bajones Bien gachos Descanse en paz Y también descanse en paz Paul Rubens Es cierto que a los 70 años Murió víctima de cáncer El actor conocido como Peewee También murió el día de ayer Descansen los dos en paz Gracias Son chato al aire Son chato al aire Quiero mandar un saludo Bueno vamos a abrir el buzón Para que nos mande un saludo Una recomendación Una pregunta Una rayada de mar Lo que quiera No chato al aire Bravo Giselle El chino al aire Y si sois ahí Y si es Gracias a la gente de Oaxaca Que tuvieron sus festividades Es en Los Ángeles Y la comunidad oaxaqueña Que es la comunidad más unida Que hay aquí en Estados Unidos Los amo Mexicanos Verdad Muy unidos Y muy orgullosos De sus tradiciones Hicieron así como unos bailes Muy típicos Hicieron unas como Hicieron unas como mojigangas Como estos monos Y que no Que no me hicieron a mito No es cierto Javier Mira bien bonito Que salía allí Muy getona Era unos labios muy Tú sabes Pero que se debe Que lo hayan a ustedes No sé Pues nomás por puro gusto Hay una página Que se llama Oaxaca Oaxaca Creations Si me la pasas Para ponerse allí Su respectivo Oaxaca ¿Cómo se llama? Oaxaca.creations Va Orgullo hispano Para ellos O que Pues quien sabe Vale Pues yo creo que Le iban a tronar la huella O quien sabe Vale A ver Amigos de ¿Cómo se llama? Oaxaca Es Oaxaca.creations ¿Ellos fueron los que la hicieron? Le hicieron Oaxaca. Pero no Allá aquí está Ya está Bien Pues muchas gracias A todos ellos A los de Oaxaca Creations Y por este detalle Tan bonito Quedó muy bien Quedó muy bien Gemmins Ahora aquí Pídanselas Para cuando no Allí yo Ahí ponenla Pero le faltó más papada No La tengo muy caída Como perro chato Pero así la tengo ya Caidona Bueno Vamos a ver que dice La raza Le vamos a pedir Para que cuando vengan Los artistas aquí Tomemos foto Con la mojiganga La vamos a pedir Para los eventos Don Cheto Don Cheto Ya no lo escucho Por acá en Oklahoma Porque nunca Nomás nos saludo Hasta acá Hasta Ponca City Oklahoma Saludos Mi copa Fabián Hasta allá Hasta Ponca City Oklahoma Soy de Chaparaco Michoacán Don Cheto Ah Viejo No pusemos De atiro De atiro De atiro Paisano Saludos Para la colonia Chapalita de León Guanajuato De parte de Juanillo Sánchez Órale Tony Ríos De Chaparaco Saludos Ijin Este Jalte Daniela Mejía Morales Dice Por favor Don Cheto Me haría muy feliz Si me felicitaran Hoy por mi cumpleaños Felicidades Para nuestra querida Daniela Mejía Dani En su cumpleaños Te queremos mucho Don Cheto Mi tío Isidro Dígale Que se ponga a trabajar Que nomás está haciendo Cimenso Merci Flores Leo Castro Dice Giselle Que le mandes un beso Por favor Leo Castro Leo Castro Póntelo donde Te lo quieras poner Jalate pues Chino Chino Mándame saludos Porfa Los amo Mariana Vega Soy de Matehuala Salud Potosí Gerardo Ramírez Saludos pa' mí Pa' mi carnal Reggie Pancho Puro Matehuala Salud Potosí En Maryland Viejón El DJ Rico Quiere saludos Hasta Portland Oregon Que los esperan Con los brazos abiertos Que vayamos DJ Rico DJ Rico Oye de veras A lo mejor voy a ir a Portland A lo mejor allá al festival De la estación Además siempre gualemoles ahí Sí voy a ir Qué bueno Para que se preparen Por la Porque al rato dices No siempre no voy a ir Saludos para Alomor Que manda saludos genéricos Para toda la gente de Guanajuato Cómo no Jaime Gutiérrez Ah perdón No tú tú Jaime Gutiérrez dice Saludos para mi esposa Susana Saldaña Del Merito Pilar Michoacán A ver si Don Cheto Para parte de su esposo Jaime Gutiérrez Saray Casares Quiere mandarles saludos A Fabi Que trabaja en la Fábrica Unión En San Francisco del Rincón Guanajuato Y a Ulises Hernández Que es rayador De la banda De montado Oh es el rayador allí ¿Qué rayador viejo? El que O sea está la banda De montado Y cuando pasa Se la raya A todo lo que va pasando allí No no sé Que es el rayador Felicítame chino Es mi cumple Y que Giselle me mande Un besote Edgar Muñoz Edgar Muñoz Hasta yo te mando Edgar Don Cheto Saludos cordiales Acá desde Tepito Un besote Al lamentada Giselle y a la Ferrari Acá de su copa El Joaquín Alvidre ¿Y por qué Sobres Alvirde Sobres Alvirde Saludos al Joaquín Alvirde Hasta allá está Tepito hijo Mimi Felipe Quiere saludos Hasta Grand Rapids Para la patrona De la lotería Que ahora sí anda trabajando Dice Eso Que está bien Un patrón Un buen patrón Tiene que poner el ejemplo ¿Cuál Debbie? Yo yo Obviamente yo no soy patrón A mí no me están exigiendo Ejemplos de ninguno Pedro Aguilar Desde Napa Saludos Saludos desde Napa Que me mande un beso A la pirruñilla Yo iba a salir Mandar saludos a los de Napa Pero nada ¿Para qué? Ay va con sus chistes ¿Qué chistes tan feos Vale últimamente Agarrao yo Son chistes de tío Este Si usted vende Biónicos Tan buenos los güeyes Vende Chocomilis Tan buenos los güeyes Flaco 300 Dice Por favor Don Cheto Este Aviéntesela De Lady Gaga Please con la triple P ¿Cómo va la rola? Don Peri Don Periño le hizo Con su silabada Y dos pleitas Tiene Y se debe fumar Pero me trae Como animal Un pesoplumazo allí Dice que usted es triple P Yo soy triple P Dice Daniel Herrera Nuestra fan que nos escucha Allí en Miami Yo soy doble P Pinche panzón Dice Daniel Herrera Nuestra fan en Miami Florida Que ya anda bien tuneada Que quiere que la lance Don Cheto Que ahora si agarra hasta cables Pelones Ahí está Mirela Se tuneó Ok ella se llama Está bien guapa Yo la sigo Lo que onda bebé Llámame a Miami ¿A dónde la lanzo yo? Al estrellato Sígala en su Instagram Herrera Daniel Y H Como Daniel Pero en vez de la L Una H Herrera Daniel No pero Daniel Se la pasa en la pura Viva La buena vida que se da Claro Tiene un departamento Ahí en Miami Que hasta yo ya Quiero llegar con ella Ya le dije que Está bien al tope Sí bien guapo Presenta el viejillo Pues que le pague el apartamento Ponganlo ahí también Pongan al señor Don Cheto Saludos a los de Guanímaro Mich Saludos a toda la raza Concretaria y Ardera De los Otats Guanímaros Andamos en Charlonor Carolina Saludos a la gente De Guanímaro Michoacán Ve a ti Que tenemos un nombre Muy raro O sea La verdad La verdad En Michoacán Nos pintamos Para poner nombres raros Guanímaro Mich Está Ahora verás Por ahí Pues para allá Por Estamos cerca De Guanajuato Uy yo no voy a poder Dormir esta noche Pensando ¿Dónde está? Joan Márquez quiere Preguntarle al viejillo ¿Por qué ya no hace El metasegmento? De hecho ¿Por qué ya no hace Segmentos? Porque he querido yo Darle este año Al programa Una cosa más Más rural Más rural Más rural Donde pues ya En realidad El segmento Sea no tener Segmentos Nadie me entiende Pero yo me entiendo Obviamente No cuento Con el apoyo De ninguno De mis compañeros No Con ninguno De mis compañeros Pero créanme Correcto Créanme Yo sé lo que estoy Haciendo Brenda Barbosa Dice Saludos a los niños Del equipo Brujitos De Purísima Ayer fueron campeones Y se van a Colombia ¿Se van a Colombia? ¿De fútbol? Sí, yo creo Saludos a los brujitos De Purísima del Rincón Que se nos van a Colombia Sí, hay mucho brujo En Purísima No Claro ¿O sí? En Purísima, sí Sí hay mucho brujo Por eso se llaman Los brujitos Porque hay muchos brujos Te caen, Amare ¿En serio? Yo no sabía eso Sí ¿O no sabía Que en Purísima del Rincón? Sí, sí, sí ¿Sabían cómo se dice Purísima del Rincón En inglés? ¿Cómo? Purísima del Rincón De Purísima del Rincón Saludos Don Cheto A Bakerfield Para todos acá Los que lo escucharon En Bakerfield Pero como se ha ido exagerado Saludos Hola a todos los de Baker Los quiero Oli Shakira y Piquero Alejandro y Ay, Rosalía Javier Santos dice Don Cheto Una pregunta chida ¿Por qué usted cree Que apenas Estados Unidos Está revelando lo de los ovnis? ¿Cree que es una cortinilla de humo? Y aparte Pues alta ¿Va a haber jueves de misterio? No Este No las dos No están revelando nada Sí están revelando Cualquier rato ya No pasa de este año Donde tengamos ya una revelación grandota Por parte de Va a haber revelación Hombre Está bien Es que ir a Ya no pueden no creer nada Porque a todos los conspiranoicos Se les hace toda una cortina de humo Sí Una cortina de humo Dice Rogelio Roy ¿A qué hora va a salir el OnlyFans de Aquarius Y que si va a haber promo? De una vez De una vez De una vez Yo le voy a decir una cosa a tu amiga Aquí voy a hablar con la manager Esa es la mamá Yo no voy a hablar del OnlyFans Hasta que no se me enseñe a mí El contenido de dicho OnlyFans ¿Y usted por qué lo tiene que ver? Ma You want to see it? I want to see it Pay Pay up Pay up, sucker Pay up, sucker That's a little weird That you want to see your co-worker No, porque yo no estoy seguro Que lo que era Que yo no estoy seguro Que Aquarius que era O sea No No estoy pidiendo Que me lo enseñe Nomás quiero ver La primera La que va a inaugurar el OnlyFans No, no tiene usted que ver nada Si usted quiere ver Pague y apoye la causa Está bien Dice Peri Domínguez Que los brujos son en San Pancho No en Purísima Ah, en San Pancho Y que le mande un saludo Oh, ok A los brujos de San Pancho Saludos a los brujos de San Pancho No van a ser una macumba huella a mí Porque yo ya estoy bien salado Dice Don Cheto ¿Por qué él se ahí denuncia a la Wendy Si no comí carne? Oh, 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 oh Dice aquí Diego Arriola Está bien Y lo dije ayer en mi live Y lo vuelvo a decir En este momento Ay, eso live Sí, yo hago live Yo hago live Yo estoy cercano a mis fans No como ustedes Que ni los pelan No, la verdad Ni los pelan Ni se meten Ni like le dan Entonces yo hago Yo hago lives generalmente Para platicar por lo menos Una vez a la semana Estaría chido Eso está chido Y ayer lo comenté Yo en mi Wendy's no solamente vende carne Y yo nunca he dicho Que no como pollo No, pollo sí comes A mí me gusta Entonces, claro ¿Y qué traje el día Que hicieron el chorizo? El comercial de Wendy's Me trajeron hamburguesa de pollo Me trajeron nuggets Me trajeron puras cosas de pollo Me trajeron ensalada con pollo Me trajeron puras cosas con pollo A mí me gusta mucho el Wendy's A mí me gusta mucho Y además los desayunos de Wendy's Son hotcakes Que también como Entonces que se cae el perro Sí con la gente Que dice que no comes carne No, pero es que en realidad No comis carne Roja Menos mal que es bien buena onda Con los fans, ¿verdad? No, por eso con los haters, ¿no? Ni que no peguen haters Nomás por estar fregando Ok, dice Don Cheto ¿Por qué esa morra que está allí Que se ríe bien feo Dianel Que se llama Dianel No podemos ver su mirada Porque está bloqueado su Instagram Te bloqueó Ah, es que tiene dos Tiene el personal y tiene el otro ¡Uy! El de fans ¿Cómo es el de fans? El de fans Ay, ni me lo sé No, ni se lo sabe Otra, les digo el de fans Y está Five Six Seven También le rieron mi fan ¿Cómo es? Dianel ML09 Dianel ML09 Ese es el de fans Dianel ML09 Próximamente en mi fan Ya también la voy a regentear Saludos a mis compañeros De los Guava Grills Del Negro Santana Oye, el Guava Grills Está re bueno Nunca han ido al Guava Grills No Está re bueno, ¿vale? Dice Don Cheto Aviense unas fases motivacionales perras Porque yo soy bien fiel creyente Y de la motivación personal Ay, no Aquí no están arruinando Dice Joel Sánchez Dile al chino que se cae el perro, Sico Porque él hace comerciales de tequila Y ni toma Siempre, vale Siempre Siempre Ves, ves, ves A ver Yo no que he hecho No, no Es que yo no soy de los de Que es fin de semana A ver qué tomo No, pero sí tomo ¿O qué puedo decir La frase motivacional A Jorge Luis Ortiz? No Si como ¿Por qué no? Porque estamos contorreando a gusto No, ahí va una frase motivacional ¡Vonte a trabajar! Fuera música Una frase motivacional Perra Ahí te va Si alguna vez Si alguna vez Tú te sientes solo Recuerda que hay alguien Que nunca Te va A dejar solo Y ese alguien es El quehacer de la casa Gracias I told you I told you Don Cheto Porque aquí todos fuimos Somos O conocemos algún mojado Tenemos que estar al tanto De cualquier asunto De inmigración La abogada Leti Valencia En aguas con la migra En Don Cheto al aire Ah, cómo me tiran ustedes Val últimamente Y me han traído de bajada Bueno, es que hay gente Que sí me quiere Y como la abogada, señores Que la Liga de Defensores O este amablemente Nos empresta A la abogada Nos empresta no Nos empresta A la abogada Leticia Valencia Para estar ahorita El día de hoy Contestando preguntas De la People in the House Que quiera salir de una duda Sobre cosas de inmigración La abogada Es ready for you ¿Cómo estamos, abogada? Buenos días, Don Cheto Cómo lo extrañé a usted Y a Dicel No, no, cómo están Me miss you Oiga, abogada Cómo ha estado Este, dónde andaba Hola, perdida Andaba, pues, festejando Mi cumpleaños Ya cumplí veintiuno Así que ya puedo tomar Y estaba en México Ya alcanza el timbre la abogada No, ya veintiuno No, pues ya estamos hablando Abogada, yo sé que a pesar De sus viajes Y de sus días de azueto Usted nos tiene Muchas actualizaciones Referente a temas migratorios ¿Qué hay de nuevo en inmigración? Bueno, no hay nada muy nuevo Pero sí hay un tema Que quiero recalcarle a la gente Para que tengan muy en mente Que si han sufrido Algún tipo de abuso doméstico Tal vez han sufrido De un delito criminal Pueden haber alivios migratorios Así que hoy quiero platicar De la visa U Y también de la visa T La visa T no la he platicado mucho Pero quiero que las personas Que nos estén escuchando Sepan un poquito de esto Por si le resuena Puedan aplicar Para un beneficio migratorio A ver Sí Solariza T Es un alivio migratorio Que es diseñado Para víctimas del trato humano O tráfico humano Y que han sufrido Explotación laboral Sexual Servidumbre O cualquier otra forma De trata Por ejemplo Nosotros pudimos ayudar A una muchachita Que desafortunadamente En México Ella le debía dinero A un señor Este señor le dijo Si tú te vienes conmigo A los Estados Unidos Y trabajas por mí Entonces ya no vas a tener Una deuda conmigo Ella vino a los Estados Unidos Estuvo trabajando con él Haciendo lo que él decía Sin pago Sin dejarla salir Sin tener comunicación Con su familia Le pico su pasaporte Su teléfono Todo eso Bueno Eso es un tipo Un tipo de servidumbre Y es ilegal Ella pudo escapar Esa situación Aplicar para la visa T Y ya gracias a Dios Ella ya es una residente Y no Y puede trabajar legalmente Y ya quedarse En los Estados Unidos La visa U Con letras Dice Mi esposo tiene cinco años Esperando la visa U ¿Hay alguna forma De saber cuánto tiempo Falta para que reciba Su permiso? Bueno El permiso de trabajo Si es al que se refiere Se podría aplicar Al momento De que aplicó Para la visa U Creo que hay una confusión Las personas piensan Que primero es la visa U Y ya cuando te la aprueben Es el permiso de trabajo Pero se puede someter A la misma vez Se supone que Durante esos cinco o seis años Que uno está esperando Para que te aprueben La visa U Uno puede estar trabajando En este país legalmente Y seguir renovando El permiso de trabajo Así que Si todavía sigue esperando Todavía puede aplicar Para el permiso de trabajo Va Mi hermano Arregló una visa de trabajo Hace tres semanas Que llegó Pero tiene que salir Arreglar unas cosas En México Pero dice Que no es recomendable Y que salga Que opina abogada Ay Pepe Pon que con Q No con K Que es eso Vale Con que no se haya quedado Más de lo debido Como por ejemplo Si le dieron un permiso De estar aquí Por seis meses Y ese necesita salir Pues se puede salir Cuando uno se queda Más de los seis meses Que te permite la visa Allí Al salir de los Estados Unidos Es cuando activas Los castigos De tres años O diez años Pero si dice Que no se ha quedado más Pues no va a tener Ningún problema Si o sea Si tuviste tu carnal Es por seis meses Y le faltan tres Puede ir y volver a entrar Pues que tiene Claro No se vale Malo que ya se le venzan Los meses Ya no lo van a dejar Entrar Y si el vato Tu familia Tu familia va a sufrir Un sufrimiento extremo Y entonces Inmigración va a considerar Esa nueva evidencia Para tomar una nueva decisión Si te la niegan La apelación Entonces puedes volver A aplicar para el perdón No hay un límite Que uno puede seguir Aplicando Con que tengan Más evidencia Que sea más fuerte De la que ya sometieron Abogada Dice Luce Reyes Si para Para que un hijo Te arregle la residencia Es necesario que los papás Estén casados O les puede arreglar Por separado A cada uno Les puede arreglar A separado A cada uno Lo único que pasa Cuando los papás Están Bueno Que nunca se casaron Es que cuando un hijo Está peticionando A un padre Y ese Y ese matrimonio Nunca se hizo Nunca se casaron Antes de que el hijo Cumpliera los 18 años Tiene que enseñar El papá Que él Él estuvo ahí Apoyando al hijo Financieramente O emocionalmente Toda la vida Hasta que él cumplió Los 18 años Va Estamos en las líneas Telefónicas también Para que se dejen Caer con la llamada Bueno Sé lo que voy a decir A continuación Pues a lo mejor Está raro Pero En Houston Y en Dallas No nos estamos Escuchando ahorita Entonces para la gente Que nos encontró A través de la aplicación De Los Ángeles Que es la que La que jala Pues para Que le digan Porque no soy En el radio normal Nos desconectamos O se desconectó Se desconectó Se cayó el sistema El sistema Y en eso anda ahorita Ya el abogado Billy Jean Arreglando ese jali Bueno Tengo abogada Una Un consejo Mi mamá va a solicitar visa Para venir aquí a Estados Unidos Pero si le preguntan Que si tiene hijos Aquí en Estados Unidos En Estados Unidos Ella debe contestar Que sí o que no Estoy aquí legal No, que diga la verdad No pasa nada De hecho pues Eso puede establecer La razón por la cual Ella quiere venir A los Estados Unidos Para ver a sus hijos Con que ella no ponga Que quiere venir a vivir O quiere venir a trabajar Con que no tenga Ninguna intención De venirse a vivir acá Le pueden aprobar la visa Pero nunca es recomendable Mentir en una aplicación así Sí, que no mienta Es necesario Vale Dice por acá Tiene visa U José Luis de Canoga Pari Creo que quiere ir Ver a su jefa Que anda malona ¿Cómo estamos? Este, José Luis Lina número uno Buenos días, Donchetto Vale Estás en vivo Estás al aire Buenos días, José Luis Sí, miren, Donchetto Tengo una pregunta Para la abogada Ajá Quiero preguntarle Yo tengo una visa U aprobada Ya de Más de dos años Y medio Pero la semana pasada Mi mamá Se puso muy Muy grave Y este Y quería preguntarle A la abogada Si se podía pedir Un advance parole Y si se podía salir ¿Cómo ve abogada Una visa U Advance parole Para ver a su jefa ¿Sí se arma o qué? Sí se arma Claro que sí Si ya te aprobaron La visa U Entonces desde ese momento Ya podía uno Aplicar para el advance parole Me dices que te la aprobaron Hace dos años y medio Así que te faltan Seis meses Para poder aplicar Para la residencia Yo te recomiendo Que hagas el advance parole Desde ahorita Porque tu mamá Está enferma Dile que te mande Una carta del doctor O alguna carta de apoyo Para que te puedan aprobar El advance parole rápido Y ya también En seis meses Vas a poder aplicar Para la residencia Bien José Luis O sea que sí se puede Ojalá que puedas Vale para Que va a echarle Una vueltita a tu jefa Pásame a María De San Fernando Que tiene una pregunta También sobre su tía Que hizo la residencia ¿Cómo estamos María? Buenos días Estás en vivo Estás al aire Buenos días querida ¿Cuál es tu pregunta Para la voller? Ahí ando Quería saber Si mi tía Este Mandó los papeles Para su residencia Y no le ha llegado Y ya hace un año Tienen que Pero si se enseñó Que se cobró Tienen que volver A pagar otra vez O que es lo que Tienen que hacer Ok Si se me hace muy raro Porque si se cobró Tienen que mandar Un recibo Dentro de los dos De las dos semanas Que ellos Cobraron el dinero Entonces lo que yo Recomiendo es que Le marque a la agencia De inmigración Al 800-375-5283 Y proveer El seguro social De su tía O el nombre completo Con la fecha de nacimiento Para que puedan buscar El caso Y le manden un recibo Si no le pueden mandar Un recibo Porque eso me ha pasado Con que le den El número de recibo Con eso es suficiente Para estar Tracking el caso Dice abogada Quiero Pregunta Leticia Quiero adoptar A mi primo Allá en México De 14 años Que se tiene que hacer Yo soy ciudadana Ok Tendría que ir A una corte de familia Para poder Iniciar la adopción Pero con que El niño Se ha adoptado Antes de que cumpla Los 16 años Entonces ella También le puede Arreglar los papeles Para traérselo Como residente Para eso lo quiere Arreglar Para eso lo quiere Adoptar No creo que Para otra cosa Le ha de querer Hacer el paro Ahí con los papiros Claro Entonces que se dejen Venir ya así Todo el papeleo De adopción Y ya sobre Ya cuando lo tengas A los caballos Y pues ya nomás Le quedan dos años Si no Si no va Bye Así que pongan Sin Trayade Ahorita Rainao A la de Rainao Hablando Hablando de arreglar Este abogada Dice Edward Dice ¿Qué me conviene Más abogada? Sacarle la visa A mi mamá O pedirla Para la residencia Yo me acabo De ser ciudadano El mes pasado Ok Pues son dos opciones Si le saca la visa De turista Ella puede venir A los Estados Unidos Pero se tiene Que quedar ahora Hasta que pueda Arreglar la residencia Porque si se sale Pues entonces Va a activar Los castigos Y se le revoca La residencia Pero si la piden Mientras ella está Fuera de los Estados Unidos Entonces es tener Que esperar A que le aprueben La petición familiar Y luego que le den Una cita en el consulado Que se puede demorar Como dos años Si su prioridad Es ver a su mamá Pues obviamente Es traérsela Con visa de turista Pero tiene que ser Muy cuidadoso En no decir Ella que viene A vivir Porque quiere pedir La residencia Entonces pues depende De que le importa más Que venga a vivir A ver a su mamá Más rápido O si no le importa Que se espere En México Esos dos años Ah si está cañón Tenerse que quedar Hasta acá ¿Verdad? ¿Cómo va el trámite? Soy mexicano Mi hermano me pidió Metió mi aplicación En el 2001 ¿En qué año van? Ok Si son de México Y su hermano Ahorita avanzó La fecha de prioridad Abril 15 Del 2001 Es que esta categoría Estaba estancada En la fecha Abril primero Del 2001 Por casi Seis Ocho meses Y se acaba De mover En julio Ahorita me acabo De fijar Al buletín de visas En agosto Y todavía sigue Abril 15 Del 2001 La fecha de prioridad Para poder traerse A sus hermanos Así que lo que me imagino Es que si la fecha De prioridad Es abril 30 De 2001 Va a tardar Hace unos 5 1-800-333-3676 1-800-333-3676 Muchísimas gracias Ok El número de la Liga Defensora Gracias a usted abogada 1-800-333-3676 La Liga Defensora Para casos de inmigración 1-800-333-3676 La Liga Defensora 1-800-333-3676 Ya mi ya Don Cheto Creo que No No, por favor ¿Por qué no creen en mí? Porque está matando Esa canción tan hermosa Pues yo que quería presentarla Así bien bonito Y toda la cosa Señores Pero pues no me dejan Aquí tus chavos Está con nosotros Una gran cantante Señores Natalia Jiménez Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Muy bien Natalia Fíjate que Haciendo Juez de Tengo Talento De las que hacen Más cantadas Esa es la de Creo Sí Es que es muy difícil Pero no a todas Le sale Yo sé Yo sé Lo he visto No todas alcanzan El fa sostenido No Sí, yo lo he visto Lo he visto Pero oye A mí me gusta Que hacen el intento Al menos Porque hay que tener Ovarios Para animarse A cantar esa A ver Vamos a empezar Con una pregunta técnica A ver Ese arreglo Se te ocurrió A ti O ya el compositor Ya la había mandado Con ese No, no O sea La canción la hicimos Así Yo la hice con Claudia Brandt Y el track De la música Nos lo mandó Jason de Sucio Que es un chico Tiene un apellido chistoso Pero este Él trabajaba Pero es muy limpio Para trabajar Ebrel trabajaba Con Imagine Dragons Y entonces Nos mandó un track Así muy Pues como lo que oís En la canción Y de ahí Nosotros dijimos Ah bueno Pues va Aquí vamos a hacer La rola Y tal Y la hicimos Entre las dos O sea Eso se nos ocurrió A las dos El uuuh El uuuh Y eso También le da Una cosa muy especial A la canción Yo creo que El uuuh Se me ocurrió a mí Y a Claudia Se le ocurrió El creo Hablando de preguntas técnicas Tú has sido juez También en varios Concursos de canto ¿Qué le recomiendas tú A la generación Que quiere dedicarse Al mundo de la música? Yo les diría No lo hagan Pero tú ¿Qué les dices? Lo mismo Dije lo mismo Hombre Yo les diría Que sobre todo Que traten de buscar Este Lugares donde puedan Presentarse en vivo Porque a ver O sea Esto de las redes Está muy padre ¿No? O sea Tú te pones tu telefonito Aquí Muy a gustito Muy chido Y no tienes que Lidiar con una audiencia ¿Sabes? Pero cuando ya te presentas Frente a una audiencia Es muy diferente Hacerlo en un teléfono Claro Entonces yo lo que siempre Les digo es que es importante Que busquen un bar Que busquen tocar en la calle Que busquen tocar donde sea Porque eso les va a dar Las tablas Porque es muy desagradable Cuando llegas ya Creyéndote a alguien Y vas a un concierto Y nadie te pela Y aparte También alejarse un poco De la No sé De los familiares Porque luego Para tu mamá Siempre vas a cantar bonito Entonces tengo Un hijo que canta bien bonito Eso es muy cierto Y los amigos también Los amigos también le aplauden Eso es muy cierto Que ahora clases de canto Sí No claro Y además ser cantante De Instagram o de TikTok Te da herramientas Como la edición De que pues ya le puedes poner Hasta la que te salga bien Tienes autotune Claro Se hacen sus videos Con autotune Así muy perros Y así Pero yo sí les recomiendo eso Que aprendan a cantar en vivo Delante de la gente Y pues este No sé O sea Yo siento Que es importante No gastarse el dinero En clases de canto Si no sabes cantar No vas a saber cantar O sea Yo Mira Yo siempre lo he dicho Que siento que Cuando una persona canta bien Puede ir a clases Y mejorar Claro Pero una persona Que no sabe cantar O sea Que por más que tú La pongas ahí Va a clases Y trata de aprender A afinar Eso lo tienes O no lo tienes O tienes el músculo Para cantar O no lo tienes O sea Es como un atleta O puedes correr mucho O sea Es como Tú ves a los atletas Que son así Bendecidos Con el gen del correr ¿No? Pues hay gente Que está bendecida Con el gen del cantar Y no todo el mundo A ver Esto puede sonar Y no todo el mundo puede Esto puede sonar Yo tengo una opinión De algo que he visto También A veces Es que es muy cierto No lo había pensado De esa manera Yo conocí gente Que canta muy mal Y fue a clases Y se convierten En estas personas Con una técnica Entonces ahora cantan mal Pero con técnica Entonces son así como Son muy rígidos Porque están pensando Una vez en la técnica Y la música Es todo menos eso Es todo menos eso Exactamente Sí Yo opino exactamente Igual que tú Hace 20 años ¿Qué hacías tú Hace 20 años Musicalmente? Yo tocaba en el metro ¿Sí? Yo empecé tocando En el metro En la calle ¿Con la quinta? No, no Yo sola ¿Tú sola? No, no Para eso Encima imagínate Repartir el dinero En el metro En el metro Está cañón Sí, ya está cañón Pero yo empecé a tocar En la calle Tocaba en la calle Me presentaba En musicales Y así A ver quién me agarraba Para hacer este Pues algo Sabes lo que fuera Tocaba en bares Tocaba en sitios así De que me daban Barra libre Y me daban parte Del cover ¿A los cuantos años? ¿Se descubrió en la calle? No, no, no Yo lo que hice Fue que yo estaba estudiando En una escuela de música Muy cerca de Ritmo y Compás Que era donde estaban Los chicos del grupo Y mi mejor amiga Me llamó un día Y me dice Oye, me van a correr del grupo Necesitan una cantante Y yo dije Ah, pues vale Pues voy No pierdo nada Y pues llegué ahí Al local de ensayo Y les canté Y les encantó Y pues ya A partir de ahí Yo les dije Bueno, pues yo hago mis canciones Y si quien se quiera Sentar conmigo a componer Pues genial Y si no Yo no voy a repartir Mis canciones con nadie Eso fue el primer día Se leyó la cartilla Así Yo dije Mira, yo hago mis propias canciones Aquí están Si quieren usarlas Para el grupo Padrísimo Y si quieren Que hagamos canciones juntos Genial Pero las que yo escriba Solas son mías Y pues así fue Como empezamos Y a través de un contacto Y tal Pues acabamos Firmando Con lo que ahora Es Sony Sony México Y pues ya nos fuimos Para allá a vivir Y nos fuimos a México 21 años Pero ¿Tú siempre componías Desde chica? Sí Sí, sí Yo desde los Como desde los 15 O por ahí Cuando empecé a tocar la guitarra Sí ¿Desde chica querías ser cantante O fue algo que No Fue muy chistoso Sí Porque yo quería ser veterinaria No invito Sí Curar animalitos Yo quería ser veterinaria Pero nos curas a nosotros Los animalitos Con tu música Ándale Pues ahorita curo a los animales Con música En esta antología De 20 años De carrera Natalia ¿Qué ha sido lo más difícil Además de resistir Cualquier cambio que has tenido No solamente de ir De España A México Desde México Estados Unidos Etcétera Y andar por todo el mundo Ajá ¿Qué ha sido lo más difícil En tu carrera? Lo más difícil para mí Ha sido entender mi negocio Que es muy complicado Y cuando a uno Lo que le gusta es el arte Para mí lo que me gusta es Escribir Cantar ¿Qué me voy a poner Para salir a cantar? Estar con mis fans Este Imaginarme cosas Ser creativa Yo vivo en el mundo De la creatividad Ajá No vivo en el mundo Del negocio Porque no vivo En el mundo del negocio O sea Hay una frase De un rapero español Que me gusta mucho Que dice Amo el rap Y odio todo lo que le rodea Ajá ¿Es lo mismo? Sí, sí Yo la verdad que sí Opino lo mismo Es lo que le digo yo Estos de mí No me entienden ¿Usted qué odia? Todo lo que le rodea No estar aquí ¿De qué te vas a quejar? Es que estás muy agustito Sí Pero esto es lo que me gusta No Pero esto es lo que me gusta Precisamente Estar aquí Claro Ya de la puerta para afuera No me La verdad no Ya no te gusta tanto Para que eso Tengo que ser sincero No soy muy fan de esa cosa Entonces la parte difícil Es precisamente eso El entender Que hay una cosa artística Muy bonita Pero que al final es un negocio Es un negocio para ti Y para otros O sea Porque la artisteada Es un negocio Para los demás Para muchos Entonces Para mí eso siempre ha sido Muy difícil Y he tenido Como He tenido como El reto De encontrarme Con gente buena Es dificilísimo Encontrarte con gente buena En ese negocio Totalmente Que no se aprovechen de ti Que no te vean la cara Que además Pues por ser mujer Te ven más la cara Todavía Entonces una ya Tiene que ponerse Así como Rígida La música latina Es misógina Pero la música mexicana Más ¿Por qué decidiste Cantar música mexicana? Pues fíjate Que es que yo Cuando llegué a México Cuando estaba ya Con mi grupo Y así Fue que empecé yo A escuchar música regional mexicana Porque pues cuando Pues antes de eso No Nada 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 O sea yo pues en España Ya me dirás tú Que mariachi voy a escuchar Y entonces ya cuando Cuando llegué a México Este Empecé a escuchar a Juan Gabriel Empecé a escuchar Pues todas las canciones De José Alfredo De De Negrete Así Y Y yo dije Guau esto está perrísimo ¿Sabes? Digo esto Y esto me gusta más cantarlo En serio Sí porque hay un feeling Aquí Hay un feeling Muy Muy En cantar música regional Que no lo tiene Para mí No lo tiene el pop Ni lo tiene otro género Y a mí como yo Yo como le tiro mucho más A lo lírico ¿Sabes? Que me gusta más La letra Salir al Salir al Al escenario Y contar una historia Sentirla Y sentirla Y poner la jeta De que me duele ¿Sabes? Y en verdad me duele Sí o sea Se siente muy diferente A pues a cantar Una baladita Así medio Medio tonta ¿No? Sí, sí Dicen en inglés Veale Sí como que hay un carajo Un carácter ahí En las rolas esas Tenían un carácter Una Profundidad Una profundidad Tienes que interpretarlas De cierto modo Para que la historia Que se cuenta Pues a las de José Alfredo Por eso a José Alfredo Le salían tan bien Sin ser el gran El super cantante José Alfredo ¿No? Sabía interpretarlas Es como Yo recuerdo una vez Que pues para mucha gente Es una blasfemia Pero es nomás Es personal Cuando yo escuchaba Don Martín Urieta Interpretar sus rolas Yo prefiero Las versiones De Don Martín Urieta Que las de Chente Y Don Martín Urieta Es Hablando De mujeres Y traiciones Las canta Porque así Así canta él Y te lo estoy imitando Exactamente Como canta Pero hay una cosa inexplicable Que las hace Con otra Les da otra dimensión Sí, sí, sí Es como por ejemplo Chabela ¿Sabes? Cuando escuchabas Como cantaba Las canciones de Chabela Que dices Pues esto es la hostia ¿Sabes? Y ahí volvemos Al punto de partida Que son cosas Que no se No se No se aprenden Se mejoran Yendo a la escuela No se aprenden Yendo a la escuela Porque ella puede estar Sentada Amanecida Cruda O todavía entonada Y cantar Y cantar de la manera Y o sea José Alfredo Es un perfecto ejemplo De que De que a veces Cantar No significa Cantar súper bien afinado Ni cantar perfecto Pero hay algo Que tienes que tener Que tienes que saber Desde que Desde que naces Que lo tienes Y pues José Alfredo Eso por ejemplo Lo tenía Que a lo mejor Chente Cantaba sus canciones Así Así increíble Pero José Alfredo La sabía interpretar Súper bien Eso también es cantar Pero cuando Llega la gente Por ejemplo A los concursos Y de repente Se ponen a cantar Canciones de Sia Y las oyes Cantar la canción De Sia Pues Y no saben cantar Pues ahí Si se nota Se nota Y ahora Ahora vas a una gira Que estoy viendo Aquí las fechas Y digo Válgame los dulces nombres ¿A poco O sea Te vas a aventar Pues prácticamente Todo el año Sí bueno Llevamos desde El año pasado De hecho Llevamos desde El año pasado Justamente desde agosto Del año pasado Desde hace un año Empezamos en Puerto Rico Y hemos estado Ya en República Dominicana En Venezuela Hemos estado aquí En Estados Unidos Vamos a España Hemos estado en Chile Me traen en China Pero pues la verdad Pero bendito sea Dios Bendito sea Dios Estoy contenta Es que este De mayo Te vas a aventar Todo el año Todo el año Sí ahorita Vamos hasta mayo Ya tenemos shows Hasta mayo Y a partir de ahí Este Ya después de eso Vamos a estar haciendo Una gira chiquita Con la quinta estación Ay que padre De puros conciertos Así como en ciudades Máximas Se le reencuentro El próximo año Sí, sí Y es nada más Para hacer gira O sea Para sacar el Ferrari A pasear Pero este Esta no es primicia Ya lo habías comentado Eso de la Sí, lo dice Ah Ah Que quería Que le iba a decir Un programa Ok El exclusivo A la quinta estación No hay más Más adelante Bueno digo Tampoco falta mucha gente Solo faltaría uno Aquí tienes al 50% Si me quieren preguntar algo Este Ok En Los Ángeles Te vamos a tener Aquí en Los Ángeles El viernes en San Diego El viernes en San Diego El sábado en Los Ángeles Y la próxima semana Está en Chicago Y en Dallas En Nueva York Chicago y Nueva York Y luego la que sigue en Dallas Así es Así es Este Vamos a estar en el Orpheum Theater Aquí en Los Ángeles Este sábado Vamos a estar en el Balboa Theater En San Diego El viernes En Dallas Vamos a estar en el Deep Ellum ¿No? Creo que se llama el lugar Este Nueva York Vamos a estar en el King's Theater Y en Chicago Vamos a estar En el Rosemont Theater Vale Entonces Ticketmaster.com Ticketmaster.com Excepto El venue De Nueva York Que se venden las entradas En el teatro Justo en el teatro Muy old school Pero está chile eso Muy old school Muy old school Se venden en la página Del teatro Entonces vayan a la página Del teatro El viernes está hermoso Aquí en el downtown De Los Ángeles Está muy bonito Para que la gente Entonces Imagínense ver Ese majestuoso teatro Con esta majestuosa voz Se la van a pasar Increíble Gracias No, sí Está perrísimo el show Está súper divertido Aparte es como un recorrido musical Por toda mi carrera Entonces desde que empieza La primera canción Es donde irán La de la novela De clase 406 Ahora que estamos Con la re ministerio De rebelde Bueno ese fue El precursor De rebelde De ahí Ya seguimos Pues con todas las canciones Que han oído en la radio O sea Que si la de perdición Que si el sol no regresa Que si el me muero Que si el Todas esas Luego Canto mis duetos El que hice con Juan Gabriel Con Ricky O sea Está perrísimo el show Después salimos con mariachi Se caga la perra Increíble ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir eso? Se caga la perra Que se pone muy bueno Ah Sí, pues es que sí Es que era necesario Que nos dijera Porque para uno No, no, no ¿Y quién lo va a limpiar? Exacto No, no, no O sea En España Cuando dices Se caga la perra O sea Que estaba súper bueno Natalia ¿Cómo ves el mundo De la música En estos momentos? Tú que tienes Ya éxitos En 20 años Gracias Justamente platicábamos Hace rato De lo inmediato Y de lo fugaz Que son las canciones El día de hoy Que duran hasta 3 días Duran 5 minutos Sí Literal Sí, o sea No sé Está complicado, ¿no? Está complicado Para los que están en eso O sea Yo como estoy fuera de eso Yo ya me libre Yo ya me libre Yo los fans que tengo Me pues Siguen mi carrera Ellos esperan pacientemente A que tenga yo Un proceso creativo A que salgan mis canciones Este La verdad que siento que Que esto de sacar canciones Una detrás de la otra Como que No deja que la gente Lo disfrute Lo disfrute Y tampoco como que permee O sea Siento que Que hay una falta de Como de De absorción ¿No? De la música ahora Que es como Salió esta canción Ahora salió la otra Ahora salió la otra ¿Sabes? Y ya se te olvidó la primera ¿Sabes? Que acaba de salir hace un mes Entonces está cañón Que ninguna canción Es realmente Un super mega hit Como era antes Que dejabas Que una canción sonara Tres meses O dos meses O un año A un año Y dejabas que la gente Se la aprendiera Que la gente La pidiera en el show ¿Sabes? Entonces no sé Pero estamos en una época Tan diferente En todo En general Que pues no sé Yo estoy contenta Como estoy Sí, sí, claro Yo sigo en lo mío Estoy muy contenta Ahorita vamos a estar Ya en un par de semanas Vamos a estar sacando El primer sencillo El siguiente disco Que se llama Antología 20 años Y este Y O sea yo Me da gusto Que es una canción Que la gente ya conoce Que es una nueva versión ¿Sabes? Y que Sé que va a permear Como permeó la canción En esa época ¿No? Sí, sí, sí Entonces el de Antología al disco Todavía no sale ¿Será el de 20 años? Todavía no sale Sale antes de final de año Vamos a sacar Dos sencillos Antes de que acabe el año Uno es de una canción Que ya conocen todos Que es una nueva versión Que hemos hecho En piano y cuerda Está espectacular Ya hemos grabado el video En Guadalajara esta semana Y estamos sacando Ahorita muy pronto También una canción De Regional Inédita Que compusimos Yo, Mario Dom Y Cheche Alara ¡Qué padre! Sí, está perrísima ¡Perrísima! Luego nos da la exclusiva Luego nos la traes ¡Qué amor de perra, señores! Luego nos la traes, ¿eh? Oigan, este Entonces, amigos de San Diego El día 4 Allí en San Diego Natalia Jiménez En Los Ángeles El día 5 Que es el sábado El día de San Diego Sábado en Los Ángeles En Los Ángeles En Chicago El día 11 Nueva York El 12 Dallas El 19 Para los amigos de Dallas Que nos están escuchando Un gran, gran repaso Por toda la antología Porque así se llama, ¿verdad? De Natalia Jiménez 20 años Del tingo al tango Y lo que le faltan todavía Muchas gracias Espero que muchos Espero tener que seguir visitándolos acá Guapísima como siempre Y perrísimo Los diseños de Benito Santos Siempre ¡Ay! Sí, 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 sí Gracias aquí O sea, de pieza a cabeza Todo Sí, tú andas al millón Al millón Bueno, pues modas van Modas vienen Las grandes Artistas se mantienen Es un lujo tenerte Es un lujo tenerte Natalia Bienvenida Muchas gracias Gracias No, el lujo es para mí Estar aquí con todos vosotros Y seguir teniendo la oportunidad De venir acá De promo Y de verlos Porque pues a mí me gusta también Es una parte de mi carrera Que me gusta El volver a ver las caras Que me caen bien Las que no me caen bien No tanto Ojalá que seamos De las que sí que hayamos Por eso vuelve Por eso vuelvo Si no, no volvería Amigos de Los Ángeles Allá nos vemos El sábado Señores en el Orfeo Natalia Jiménez Con todo su Pues toda su voz Toda su Su historia musical Ahí en un teatro muy bonito Digno de De la voz Que es Natalia Jiménez De la gran intérprete De la gran cantante Ahí nos vemos El sábado en el Orfeo Amigos de Los Ángeles Boletos en Ticketmaster En Ticketmaster En Ticketmaster Después del corte comercial Vamos a tocar la canción La de No, no No, no No, no Así déjenlo Así, así Pero eso no está tan difícil Creo, creo Eso no está tan difícil Y a mí me hace gracia Que a la gente le cuesta un huevo O sea El paso de fotogol Mujer Es difícil El Cuando güeyes No, no Mujer Está muy difícil A ver, vamos a tratar de ser cada uno Venga Primero yo No, primero yo A ver Natalia A mí me cuesta más El creo, creo Se me cuesta mucho más A ver, todos Los radioescuches también A ver, a ver Todos juntos conmigo Todos conmigo Aprendanse esto Creo, creo, creo Creo en mí Ya se me sale un gallo Espérate pues Espérate pues Es que nos va a salir muy mal Nos va a salir muy mal Creo, creo Creo que la regué Sí, no ya sé Vamos ahí Jálate Creo que está bien Que te dedicas a la radio Andale Me siento mejor Ven, jálate Ay, no tengo miedo Qué humillación esta Ahí va Destruyendo las canciones De Natalia Tú puedes Tú puedes Destruyéndolas Jálate, chino Vamos, güey El primero Estuvo bueno Ok Ese estuvo bueno Creo, creo, creo En mí Eso es lo más difícil Yo siempre pensaba Eso es lo más difícil No le hubiera puesto fuera ¿Y tú qué? Tú no te animas Jálate, chino Vamos, chino Ya vales Me encanta que yo le pego Vale, chino Madre, ya vales Un ridículo más Venga Jálate A ver Uuuu ¿Sabes qué? Ibas bien, pero Creo, creo En mí Ibas bien, pero La mano Te la hacía así ¿Para qué la mano? Y tiembla todo Cuando hace el uuuu Pero le hizo vibrato Y todo Claro Muy bien Ay, no, qué bien Muy bien Bueno, qué bueno Que bueno que os dedicáis A la radio ¿Verdad? Nos morimos de hambre Por si querías que vices Para el sábado Aquí estamos, eh Os quiero mucho Pero nos morimos de hambre Por su Síganos lo suyo Síganos lo suyo Gracias Natalia Jiménez Oficial en Instagram Y nos vemos el sábado En el Orfeo Señores, boletos El ticket master Antología Natalia Jiménez Gracias por el espacio Don Cheto Armada Con la información más impactante Y una belleza descomunal Ella se la sabe de todas, todas De nuestro país Ella es Ingrid Lásper Con las noticias desde el Terry En Don Cheto al aire Señores, desde el Terry Mi buena chula Ingrid Lásper Harto de que platicar El día de hoy Hombre, por allá De lo que pasa Sucede y acontece En nuestro México lindo Y querido O le subo aquí Este Señores Desde camiones incendiados En chapas Hasta desabasto médico Eh ¿Cómo estamos Mi querida Ingrid? Hola 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 Muy buenos días Me encanta que oigo Eh Hasta ahí ya está Súper empochada Vamos con Ingrid Lásper Lásper Sí Estás Eres bien Fanchoso Que no juegas ¿Qué no dije Ingrid Lásper? Lásper Dijitis Lásper 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 Gracias Mi amiga Ingrid Lásper Ingrid ¿Cómo estamos querida? ¿Con cuál empezamos? Bueno Pues vamos a iniciar Con esta cuestión De este doctor Que ha causado revuelo Marchas Viralización Y demás No solo porque está muy guapetón Sino por lo que hay detrás De todo lo que está pasando Con él Resulta que en su momento Hace unos días Acusaron a este médico De Los Cabos Por usar fentanilo ¿No? Decían de manera ilegal Este médico Es anestesiólogo Se llama Gustavo Aguirre Y él denunció públicamente A la Fiscalía General De la República Por acusarlo De utilizar este fentanilo De manera ilegal Cuando asegura Que tiene los permisos legales Pues es un medicamento Controlado Que se utiliza En medicina Dice que lo clausuraron Por no haber podido Perdón Por haber comprado Legalmente Un medicamento controlado Sabiendo que la compra Era de manera legal Con todos los permisos Considerando Obviamente Que todo esto Es una injusticia Dice Ya es tiempo Que los médicos Levantemos la voz Exigiendo derechos El medicamento Que compré No es el mismo Con el que se trafica De manera ilegal Y de hecho Somos médicos Salvamos vidas Ayudamos a los pacientes Esta cacería Tiene que acabar Por favor Ayúdenme Y efectivamente Toda la Comisión Federal De Protección Contra Riesgos Sanitarios La COFEPRIS Pues está haciendo Esta investigación Para saber Si efectivamente Lo que declaró Ante la Procuraduría General De la República Es cierto o no Le incautaron su casa Con militares Usaron drones Armas Para sacarlo de su casa En frente de su hija Y de sus esposas Como si fuera El máximo Traficante De frentarilo Del país Una cosa Verdaderamente Trágica Pero ojo Porque los médicos De la paz Ya se juntaron Ya se unieron Hicieron varias marchas Y varias protestas Porque aparte Consideran Que lo que está sucediendo Es porque Como no Hay suficientes medicamentos Ellos tienen que ir Y comprar las medicinas Los insumos En farmacias Más grandes O en lugares Diferentes Donde pues hacen Que se sufra Esta persecución El presidente Habló el día De hoy a la mañana Sobre este caso Y dijo Bueno Si no cometió delito No tiene nada Que temer Porque en mi gobierno No se cometen Ni injusticias Así es que Que se quede Tranquilito Vamos a hacer La investigación Pero bueno Pues ya fue Desalojada De la vivienda Esta investigación Es bastante grave Y lo que él dice Es a ver No es la misma No es igual La presentación Que se utiliza Digamos Para un consumo Tipo droga Que para eso Que para eso Que nosotros Utilizamos En la anestesia Sobre todo Para pacientes Que están ya muy graves Que tienen que ser Intudados Y para que no Sientan dolor ¿No? Gente que tiene cáncer Metástasis Padecimientos neurológicos Y demás Así es que Pues ha dado la vuelta Al mundo Esta noticia Y ya Por fin hoy El presidente Se manifestó Ya por fin Habló al respecto Está bien Oiga Y de los camiones Incendiados en Chiapas Ay mi gente Chiapaneca Que aparte Yo le tengo Tanto cariño Y que es una De las comunidades De las entidades Que más ha luchado Desde la La presión Del ejército Zapatista De liberación nacional Hace tantos años ¿No? Y hoy Continúan defendiéndose Porque hoy Resulta que hay puntos Cerca ya De la frontera De Guatemala En donde pues Hay una disputa Bastante fuerte Entre el cárcel El Jalisco Nueva Generación Y el cártel de Sinaloa Y ahora lo que hicieron Fue que incendiaron Camiones en la tierra Y obviamente Esto causó el pánico De muchísimas personas Hay que decir Que ese es uno De los lugares Donde hay más Desplazamiento de personas Desapariciones y muerte Dentro de la entidad Y bueno Hay permanencia De grupos paramilitares Pero pues Esto no ha No ha logrado Obviamente Que exista Pues control Y les decía yo Esos camiones Fueron atravesados En una de las avenidas Principales Pidiendo el paso Y bueno Pues los prendieron fuego La gente no sabía Qué hacer Obviamente Se alejaron del lugar Para evitar Pues que hubiera Tal vez alguna explosión O alguna situación Y esto bueno Pues parece ser Que son por Pues les decía yo El trasiego Y obviamente El pleito Por esta plaza Por dos de los cárteles Más importantes De México Y por la llegada Para Guatemala Para seguir pues Avanzando obviamente Hasta Centroamérica Así es que bueno Pues esta imagen Bastante fuerte Que la vemos En los camiones Y si dice uno ¿Qué pasó? Parece zona de guerra No es Ucrania No es Rusia Es el Terry Y les tenemos La información Todos los días Aquí en Don Cheto Al aire Gracias Ingrid Y sigan en sus redes sociales Ingrid-bajolasper 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 Todos los días ¿Desde dónde? Desde el Terry Don Cheto Al aire Don Chetuki Y se Lucas ¿Cómo andas? No voy a calling you Don Chetukis ¿Quién sabe? Don Chetuki Tuki 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 Yo sigo sin superar Aunque ya pasó Que más de una hora Al perroso Que nos aventamos Mi perroso Es que yo ya noté Que yo sí puedo hacerlo Pero un tono más abajo Dos tonos más abajo A ver Ahí sí Pero el A ver ¿Eres tú Natalia? Natalia ¿Eres tú Natalia? ¿Eres tú Natalia? El chino El chino sí No, yo como 50 No 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 Así le da el chino Bueno, ya nos vamos Vale Oiga, faltó que le hiciera La Ferreira A ver No, gracias A ver No, que cantas en el baño A ver Un, dos, tres Es que me da risa No, pues ya No te vamos a ver A ver Tengo los ojos cerrados No, no me veas No me veas Ahí voy Ahí viene el fantasma Córrele Ahora nos vemos Mañana Mañana vienen los niños De menudo Los chiquitos Hoy que ya hay un menudo Chiquito De Mario López De Mario López Mario López El conductor de Hollywood Creo el nuevo menudo Y vienen los niños De menudo mañana Están triunfando Se presentan en varios lados Y pues van a venir aquí Mario López C L T Anytime Como la trailer I have a question ¿Va a venir Mario López? Ah, puede No, no creo No creo, pero puede No, tiene solución Le digo Graba en vivo Él vive aquí You don't know him Él vive aquí Vive aquí Sí, yo lo Oh, que usted no iba a entrenar Al boxing gym ¿Dónde él va? No, él iba al wild card No, pero va otro también Aquí en No, no, no Sí lo he visto Pero no lo conozco He is saddy, dude Like, dude No se hace nada O sea, ese vato Se ve impecable Yo lo he visto en persona Y Sí, ya ¿Quién saque ese chaga en la cara? Que no Porque ese vato ¿Tendrá la edad de esa Y o más grande? Más grande Va a tener unos cuarenta y tantos Sí Pues he looks so bomb Ah, nos vemos pues, chica Ay, la otra He looks so bomb Es como tu tipo de De Básicamente El tipo El tipo de Giselle Está como la escala Del negro al blanco Pasando por toda la escala de grises Y todos los colores Ese es el tipo de Giselle Ahorita marcamos todo lo que caiga, viejón Ahorita con que despide No, tampoco Lo más importante es que tenga gruesa Y ancha la cartera Sí Bueno, nos vemos, familia Los quiero mucho Ya te están diciendo Puros disparates Ah, just being honest, girl Yeah Girl ¿Cuál eres? Ah, me cambian porque He embraced his mexicanism Ya tarde, pero he did Ah, ya ¿Cómo que ya tarde? De tardó rato Tardó rato en aceptar No en aceptar A lo mejor no era muy bien visto todavía Cuando él hacía Se iba a beber No decía nada Ahorita El vato de otra vez Lo puso aquí Que estaba aquí en el Los mariscos Aquí en la esquina Yeah O sea, el vato sí Se habla español Y pone cosas latinas Sí Le gusta la música Para Hollywood, sí Ah, nos vemos después mañana Los quiero mucho Lo amo Bye Felicia Casi lo deseo Bye Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta Díganos Que al cabo en este programa Nada más se hace lo que diga el viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Con Cheto Al aire Díganos 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 Díganos